¿Sabes qué quería preguntarte? ¿A qué se refería las siglas ANCLA? ¿Qué quería decir y por qué le puso ese nombre? ANCLA quería decir Agencia de Noticias Clandestinas ¿Por qué le puso ese nombre? Ese nombre lo puso Walsh, obviamente Lo inventó él Y de alguna manera tenía que ver con alguna de las tareas de ANCLA Que eran, si bien la tarea fundamental era la tarea de prensa De difusión de noticias, de ruptura del bloqueo informativo También había un componente de acción psicológica Sobre las fuerzas armadas, los sectores que los ayudaban, etc. Lo que en ese momento se llamaba el enemigo En épocas del lenguaje bélico Entonces de alguna manera ANCLA, no, de alguna manera no, era así Walsh pensaba que ese nombre iba a confundir a esos sectores No van a saber quién la estaba, a quién correspondía esa agencia Iba a provocar cierta confusión No sabíamos durante cuánto tiempo podía durar esa confusión Duró demasiado y lo provocó Porque cuando yo, cuando a mí me secuestraron Que fue en junio del 77 O sea, un año, ya seguía ANCLA Había empezado aproximadamente en julio, junio de... A mediados del 76 No tenían seguridad de a quién respondían A quién hacían, quiénes eran los que estaban detrás de la agencia Incluso, si bien, en un informe que hubo del ejército El comando de operaciones, no me acuerdo qué generales participaron Pero que eran, creo que Jaure y otros generales Sobre la situación de la guerra contra la subversión Hicieron un informe donde hablaron de ANCLA Y dijeron que ANCLA era de Montoneros Que estaba encargada de la acción psicológica de Montoneros O sea, que estaba como identificada Incluso dijeron que su responsable se llamaba alias Lidia Que yo cuando lo leí me pegué un susto encantoso porque era yo Pero, bueno, a pesar de eso A pesar de eso, cuando, seis meses después yo caigo Aún existían dudas Porque había un enfrentamiento interno Entre distintos sectores de las fuerzas armadas Entonces, muchos sospechaban de que era otro El que estaba lanzando ese tipo de acción psicológica Entonces, los marinos de la ESMA sospechaban del ejército El ejército había dado esta información Pero no era seguro que fuera así O sea, había todo, persistía aún Incluso dentro de la marina Algunos sectores del CIM desconfiaban de si no era la ESMA Bueno, el CIM era el Servicio de Informaciones Navales O sea, continuaba una confusión respecto a... Pero, aparte de que un poco lo que se proponía esta acción psicológica Era intensificar estas contracciones También tenía un sentido defensivo de la estructura de ANCRA Que no la ubicaran inmediatamente como de una organización Es decir, ANCRA nunca apareció Ni fue vocero de la organización Montonero Vocero de la organización Montonero En Eremita Montonero y otras publicaciones Aparecía como una agencia de noticias independiente Que tenía, además, la información quedaba ancla Era una información cierta Es decir, se respetaba mucho el tema de la verdad informativa Que en Walsh era todo un tema, ¿no? De que a él le importaba muchísimo Y con mucho rigor periodístico estaba hecho O sea, que no era... Bueno, no era muy detectable Tardaron en detectarlo ¿Hasta qué año duró ANCRA? Duró, este... Bueno, se suspendió cuando fue la... Cuando yo fui secuestrada Porque en realidad Secuestraron a todo un grupo de ANCRA Que no cayó por el lado de ANCRA Sino que vino un enganche con otras, este... Con otros operativos represivos Donde son secuestrados Algunas personas que estaban trabajando en ese momento con ANCRA ¿No? Y bueno, se arma una cadena Yo soy la última de esa cadena Caen ocho compañeros Y después está suspendida por un mes Aproximadamente un mes Creo que al mes Este... Retoma a Verbisky Y la saca él Con algún otro compañero Este... Y dura Esto de haber sido... Hay un cable de ANCRA Que está publicado En una compilación En las compilaciones que han salido Que dice Por este cable ANCRA retoma su... Su acción ¿No? Este... Con mayor disparidad Entre las... En las frecuencias Etcétera Porque básicamente Eran otras fuentes de información Nosotros teníamos el equipo Que estaba a cargo de la redacción Y de la distribución de la agencia Teníamos fuentes propias Este... De información Que no era gente montonero Era gente independiente Que se yo Amigos Toda una red Que eso no cae Nunca cayó Este... Entonces Lo otro se hacía con otras fuentes de información Que tenía a ver Viste que bueno Debe haber durado aproximadamente Hasta fin de año Hasta fin de ese año ¿Hasta fin de él? 77 77 Eh... ¿Qué recordás del 24 de marzo de 1976? El día del golpe ¿Cómo lo recordás? No lo recuerdo específicamente Eh... Es decir Estaba tan cantado lo del golpe Estaba tan anunciado el golpe Lo anunciaban en los diarios Había avisos que prácticamente Estaban diciendo Que se venía el golpe Eh... Que no fue algo Que constituyera una gran sorpresa Ni mucho menos Eh... Se sabía que iba a ocurrir De todos modos Fue un impacto fuerte En el sentido de que bueno Todo eso que se sabía que iba a ocurrir Ocurrió Por más que Eh... Este... No había habido manera De detenerlo ¿No? Y además Todos sabíamos O todos sabíamos No, bueno Yo pensaba que La situación iba a ser Este... Mucho más seria De lo que ya era Porque ya era Bueno Este... Había represión Había Represión para policial Para militar Triple A Este... Muchos muertos Mucha... Pero bueno Esto iba a ser Desde el Estado Directamente Abiertamente Desde el Estado De todas maneras Creo que Se podía prever Que iban a pasar Muchas cosas serias Que iba a ser muy duro Pero no lo que pasó En mi caso No sospeché Que iba a tener Tal dimensión ¿No? Este... Como se empezó a ver Enseguida Bueno Que es un poco Lo... Eh... La carta de De Rodolfo Walsh La carta de la Junta Militar De... A un año Del... Del golpe Eh... Que fue Que fue distribuida Prácticamente El día Que... Que... Que el secuestrado Esa carta da cuentas De lo que fue Ese golpe Y todo lo que pasó ¿No? En ese año En que se fueron Acumulando Las... Eh... Bueno Pero no En ese momento No... No... Fue... Fue un impacto Pero no fue Algo que Ni que sospecháramos Que iba a llegar A lo que llegó Este... Ni... Ni que se preveía Como tal Por lo menos Es decir La gente que estaba Con... Que trabajaba conmigo Todos Estábamos preocupados Pero muy inmersos Ya En que estábamos Todos clandestinos En que La... La... Este... La represión Era muy grande Que la gente Venía cayendo Mucho Y bueno Y prácticamente Los... Nosotros Este... Empezamos con Ancla Un poco Después de eso Que ya la teníamos Más o menos O sea Veníamos armándola Pero la largamos Un poco después Y duró bastante Por ser las condiciones Que... En las que se estaba ¿No? Y en ese... A partir del golpe Sigue tu militancia ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue tu vida personal? ¿Dónde vivías? Sí, sigue... Sigue la militancia Básicamente Estaba Ligada a Ancla Eh... Lo que nosotros Hacíamos Centralmente Era eso Eh... A una Participábamos En la medida Que Si bien Ancla La hacíamos Eh... Independientemente De Rodolfo Independientemente Es una manera De decir Él era el que La conducía Pero no La dejó En nuestras manos Directamente Era más El conductor Político ¿No? Este... Estábamos Bastante Vinculados Con la discusión Interna Que se llevaba Adelante La discusión Es una manera De decir Con la cuestión Interna De la discusión De precisamente Una de las discusiones Centrales Tenía que ver Con el tema Del golpe Es decir Walsh planteaba Que habría Que preparar Todo Para la posibilidad Del golpe Y consideraba Que muchas De las actividades Que se hacían Demostraban Que se lo estaba Ignorando Como si no No... 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 No fuera Una... Algo decisivo ¿No? En ese sentido Lo... Este... Había... Bueno, había muchos Más cuestionamientos Que tuvieron que ver Que tuvieron que ver Con lo que se conoce Como los papeles De Walsh Que eran documentos Internos A la conducción Montonera Que jamás le respondieron Que jamás se discutieron Que nosotros los conocíamos Porque trabajábamos con él Y él los discutía Con nosotros Y consultaba mucho Walsh tenía una práctica Que no era frecuente En Montoneros De... Gran... Y mucha discusión Política Este... Donde había Un cuestionamiento A la caracterización De la etapa Que Montoneros Caracterizaba En términos de guerra Y... Walsh pensaba Que la guerra Se había perdido Que había... La guerra Si es que hubiera existido Se había perdido Y que... Este... Era una etapa De resistencia Una etapa Donde... Mientras Montoneros Llegaba a decir Que... Este... Más o menos Que... El peronismo Había perdido Vigencia Walsh planteaba Que... La militancia La militancia Metronera Tenía que En un momento De resistencia Tenía que Volver hacia Hacia el pueblo Y el peronismo O sea Toda una serie De cuestiones Que... Este... Que están desarrolladas Que son mucho más Complejas Y amplias De lo que estoy diciendo Pero que Este... Tenían su expresión Entre otras cosas En que Montoneros Se movía Como si no No fuera A haber un golpe El golpe Destruyó Todo No solamente Que desató La represión A nivel De... De... De las organizaciones Sino que destruyó Toda la legalidad Existente Se terminó Con el congreso Se terminó Con la libertad De prensa Se terminó Con todo Un montón De cosas De... De mucha... Y por ejemplo Este... Yo estaba trabajando Antes En una revista Antes de empezar A trabajar Con Walsh En un proyecto De revista Que iba a ser Una revista legal Que se llamaba Información Este... Y él planteaba Que no se podía Estar pensando En esas cosas Y que Sobre todo Que no se tenía Claro la naturaleza Del golpe Que venía Que eso sí Teníamos claro Nosotros Que iba a ser Un golpe Diferente En la línea Del del 66 Que ya se planteó Como un golpe Sin límites Digamos Sin límites De tiempo Explícitamente Por quienes Lo llevaron adelante En la línea Del 66 Pero mucho más Radical Mucho peor Entonces Al no pensarse Eso Políticamente El mondonero Se... Sacaba una revista Que tenía un local Lo que él planteaba Que era Que las publicaciones Que no iba a haber Que no se iba a poder Soportar Las condiciones Para tener prensa En... Este... Si había un golpe De estado Entonces No se podían tener Grandes instalaciones Sin prensas Cosas por el estilo Por eso Ancla Y los otros Instrumentos De prensa Clandestinos Que creó Walsh Este... Se manejaban De una manera Que... Que podían eludir Lo que no podía eludir Un gran aparato De prensa Es decir Era de una construcción Artesanal Prácticamente Nosotros nos podíamos Mudar de lugar Cosa que ocurrió Que nos fuimos De distintos lugares Que adaptamos El funcionamiento A las circunstancias Que se daban Cosa que no se podía hacer Con la estructura anterior Entonces De algún modo Yo pienso Que si bien En la discusión Política Nunca tuvo respuesta Walsh De parte de Montoneros Él había hecho Un documento Eso lo cuenta Lilia Walsh En algunos Lilia Ferreira En algunos De sus textos Y eso De acuerdo Recuerdo Haberlo vivido Que había documentos Que había De estos papeles internos Que ya decían Hasta cómo iba a ser Cuál era la estrategia De las fuerzas armadas Los plazos Por dónde iban a empezar Por el norte Se acuerda Lo que iba a ser Todo un desarrollo De Este Del plan De las fuerzas armadas Que había que tenerlo en cuenta Bueno Por ejemplo eso Y que Él planteaba Las cosas que había que cambiar En función De cómo De cómo venía Esa ofensiva Incluso los lugares Las fechas Los plazos Nunca se tuvo en cuenta Nunca Ni siquiera se le contestó Ni siquiera hubo una discusión Bueno Este Entonces de alguna manera Él cuando Logra crear Estos medios clandestinos Dentro de Montoneros Específicamente Ancla Es como poner en práctica Lo que él pensaba Que había que hacer Por ahí sin Expresarlo En la discusión interna Pero viéndolo Ya en ese momento Y después Es como Un producto Que él Aporta Desde la Desde su concepción De resistencia Ancla Era expresión De una caracterización De la etapa Como de resistencia Popular Esa es más o menos El encuadre No sé si me fui del tema No Perfecto Y cómo En lo personal Qué medidas de seguridad Tomabas En ese momento Bueno Vivíamos en lugares Este Que nadie conocía Este O que conocía Muy poca gente Con controles internos Constantes Nosotros Trabajamos Con Con contactos Prácticamente Se fueron reduciendo Todos los contactos Orgánicos En este proceso De Por un lado De represión Y por el otro lado De disidencia interna Bastante De la gente Que Que se fue Que fue colaborando Con Ancla O que se fue Incorporando De algún modo También tenía que ver Con que Se había alejado Un poco De De la organización En términos estrictos ¿No? Por todas estas Discusiones Este Fue cayendo gente Cayeron Este Gente vinculada Hubo una Serie de caídas Que estaban ligadas Con la estructura De informaciones Que dirigía Walsh No directamente Con Ancla Pero sí Indirectamente Entonces Bueno Hubo que dejar Algunos de los lugares Mudarse a otros O que eran Los locales Donde funcionábamos Que eran casas Y ya en la última En la última Después Bueno Y después de la caída De Caen toda una serie De compañeros Este Y después cae Walsh Que era Eso sí fue un golpe Para nosotros Muy muy fuerte Porque aparte Él tenía Todo un sistema De seguridad Y de controles ¿No? Pero bueno El mismo Walsh Me dijo a mí Me acuerdo En esos días Caer o no Es un tema De azar A esta altura Porque él era Consciente De que Este La inteligencia De las fuerzas armadas Conocía mucho De el modo De funcionamiento Cómo funcionaba La organización Montoneros Había Este Estaba cayendo Mucha gente Estaba todo el tema De la tortura Todo el tema De la pastilla De cianura Bueno Toda una serie De cosas Que hacían Pensar en esto ¿No? Entonces bueno En la última época Nosotros pensábamos Que la agencia No se podía Seguir sacando La argentina Había dos Nosotros pensamos Esto del equipo De ancla La única que estaba Tenía contacto Con Montoneros Era yo A esta altura Orgánicos Y bastante distantes Bastante despaciados Todo el resto Estaba Nos coordinábamos Entre nosotros Y medio habíamos pensado Que la gente Que tenía muchos problemas De seguridad No tenía que quedarse Si no tenía Resguardo Se tenía que ir Del país Dos compañeros De ancla Viajaron afuera Pensábamos La posibilidad De instalar Afuera ancla Con las redes Que teníamos De información Nosotros nos manejábamos Mucho por carta Por correo Había muchas cosas Que podían hacerse Sin el contacto Personal Este Bueno En ese proceso Estábamos De discusión Yo lo planteé A la organización Me tenían que contestar Este Cuando cae Uno de los compañeros Que era Mario Gali Que era uno De estos compañeros Que se habían incorporado Al equipo de ancla En la última época Y que Este Yo no conocía Quién era No sabía quién era Después Cuando se planteó Si había problemas De seguridad Entre la gente Dijo que no tenía Problemas Bueno Resulta que Mario Gali Había participado En un levantamiento En la escuela De mecánica El 17 de noviembre De 72 El día que Volvió Perón A la Argentina Y que estaba Contra fichado Él después Me dijo Que no creía Que lo tuvieran Fichado como montonero Y fue secuestrado En una casa De un familiar Un domingo Bueno Y a partir de ahí Se armó Un encadenamiento De caídas ¿No? Y bueno Vivíamos medio Los altos Pero Este Por ejemplo Ancla Teníamos Habíamos dividido Los elementos No teníamos Todos juntos En un lugar Ancla Se podía hacer Con un pequeño archivo Con un mimeógrafo Y con sobres Y con gente Que tenía información Seguíamos Manteniendo Esos contactos Tuvíamos Muy buena información Hay muchas cosas Que se anticiparon En Angla En esa época Que después Este Se conocieron ¿No? Bueno Mi marido Estaba preso El barrio Estaba preso El barrio Había caído preso En el 75 Y yo pensaba También En esa En esa En esa etapa Última etapa Pensaba Que me tenía Que ir Del país Y que teníamos Que sacar anclas Afuera Teníamos Compañeros Que estaban Afuera Teníamos Contactos Pensamos Que lo podíamos Seguir haciendo ¿Y cuándo Y dónde Te secuestran A vos? A mí me secuestran El 15 de junio Del 77 En una cita Con un Uno de estos Compañeros Que trabajaba Conmigo Este Que Que Yo Todos cometíamos Errores De seguridad Toda la gente Caía Porque También ahí Cometí un error Creo Porque yo No tendría Que haber ido Esa cita Porque había ido El día anterior Y me había dado Cuenta De que había Algo raro Este Me fui Me fui Y después Me estaban Esperando Tal como Me pareció Pero después Pensé Que era Imaginación Mía Paranoia Que se yo Es decir Todos teníamos Alguna Además El compañero Que me tenía Que encontrar Este Me había dicho Que estaba Preocupado Por unos Otros Que no sabía Que pasaba Entonces Bueno Fue un error No tendría Que haber ido Esa cita ¿Y qué fuerza Fue la que te secuestra? La Marina ¿A dónde te llevan? Me llevan A la escuela De mecánica De la armada Pero a mí Me secuestra No el grupo De la ESMA El grupo De tareas De la ESMA Sino El grupo Que tenía El servicio De formaciones Navales Que en ese momento Estaban Enfrentados Internamente Este Pero me llevan A A la escuela De mecánica Este ¿Vos tenías Conocimiento De que existían Centros clandestinos De detención? Sí, sí Yo tenía Teníamos Bastante conocimiento Incluso En algunos De los cables De ancla Se hablaba De los lugares De detención Se había Publicado Se había Distribuido A través De ancla Y a través De la red De prensa Clandestina De Walsh Un informe Hecho por Sobre la base De Por los compañeros Que estaban En esta En esta En esta red Sobre la base De las informaciones Que había mandado Desde la ESMA Sergio Tarnopolsky Que era un Colimba Que estaba Haciendo la Colimba Que junto Supongo Con otra Gente Creo que Mario Gali También debe Haber trabajado En el Procesamiento De esa Discusión Esto lo Supongo Ahora No lo Supo Entonces Y se hace Un informe Que después Se publica Está publicado Por Una recopilación De material Hecha por Berbisky En la época De Creo que En el 80 Y No me acuerdo El año Pero En los 80 Después De la Con la democracia Un informe Muy muy Completo Y muy Preciso Y muy Claro Y Cuyos datos Estos son Viéndolo Desde los Trabajos Que yo Hice ahora Sobre la Historia De todo Este lugar Son de una Precisión Impresionante Sobre Los grupos Operativos Que trabajaban El grupo Operativo Que se había Formado En la ESMA Quienes Eran Que Tipo De Lo que Estaba Sucediendo Allá Adentro Los lugares Donde Donde Información Teníamos Información Sobre la ESMA En particular Y sobre Otros lugares Campo de Mayo Sabía que había Un centro importante De detención La Perla Los lugares De Córdoba Si Teníamos Información Teníamos Información De lo que Pasaba Y Este Pero No era Algo Que No sé Si El conjunto De la gente La tenía Pero En los cables De ancla Se habla De esto Y en la Carta de Walsh Que está Escrita Al año Y que De algún modo Retoma Muchísima De esta Información Se habla De montones De cosas Se habla De los centros Clandestinos No sé Si se le llamaban Centros clandestinos O centros De concentración O campos De concentración No recuerdo Exactamente Se habla De que tiraban La gente Al río Se habla De los cuerpos En el río Y los vuelos Y la No los vuelos Pero los cuerpos Que se habían encontrado En Uruguay Hay un cable De ancla Que habla De Este Unas tumbas Masivas Y Clandestinas En el cementerio Creo que De Granburg Que después Fue uno de los primeros Que se encontró Eso llegó Para una información De la red nuestra De vecinos De gente Que había oído Que había visto Que había visto Bueno Pero Había Había mucha información Sobre Sobre lo que estaba pasando Esa información Llegaba A los medios Que no la publicaban Que la hacían circular A alguna de la gente Que estaba ahí Que estaba en los medios También la pasaba Gente Estaba en los medios Y que no podía Este Que no podía Hacer circular Esa información O sacarla afuera Pero la hacía Este Llegaba a los medios Extranjeros Fundamentalmente Y a distintos sectores De la política nacional Que si se las enviábamos Nosotros Donde había A sectores eclesiásticos Sectores de poder Sectores económicos Y fuerzas armadas Sectores o Militares O nombres Que si tú Pertenecientes A las fuerzas armadas Este Pero de dónde venía No me acuerdo Pues hiciste mención De Del CIN Ah Y Ah vos me preguntaste Si conocía los centros Planes Sí No Pero eso no lo sabíamos Tanto No A partir del momento Que te secuestran Son llevadas a la ESMA ¿Cómo es ese periodo tuyo? Mira Yo te voy a decir A mí A la ESMA A mí me llevan Excepcionalmente El CIN Tenía Ya a esa altura Estaba peleado Con el GT de la ESMA Con el grupo de tareas Que dirigía Costa Porque Es toda una historia Eso tiene mucho que ver Con lo que pasó Este Con lo que pasó En la represión Y en el caso de la Marina Y de la ESMA Y su conocimiento Etcé Es que tiene Que ver Con la oposición Entre distintos sectores De la Marina Que no es una Que es importante Tenerla en cuenta Este Había Siempre hubo Había en la última época Un sector llamado Más profesional Y otro sector Llamado Más personalista Que Estos Están los libros Lo supe ahí Pero básicamente Se expresaba En ese momento En que estaba Por un lado El Servicio de Formaciones Navales Que era el que Primero Tenía que ver Con Este La dirección De la Lucha Antisubversiva Que en general Eran los servicios De inteligencia Los que Funcionaban como Los responsables Digamos De esto Y que después Fue poco a poco Entró En conflicto Con el grupo De la ESMA Que respondía Directamente A Macera Yo también Respondía A Macera Pero había Un grupo Instrumentado Por Macera En función De Los proyectos El proyecto Personal De Macera El proyecto De Macera Que había Tener mucho Más poder Bueno En términos De Que no eran Exactamente Que la Armada Toleraba Toda la Armada Pero que era Un proyecto Donde Tenía un rol Importante ¿No? Entonces Entraron En coalición Y muy poco Tiempo Antes De que yo Cayera Se había Producido Una separación Y la gente Del CIM Estaba En otro lado Tenía otro local Que era un local Que estaba Un lugar Que era Como en el centro Donde ellos Torturaban Se llevaban Sus secuestrados Que quedaba En Villa de Lina En la zona De Villa de Lina Creo que en Villa de Lina Tames Y Está ubicado Ese lugar No existe más Era un lugar De comando Un jefe de la Armada Una casa Descomando Un jefe de la Armada A mí no me llevaron Porque yo Me tomé La pastilla De cianuro Cuando me fueron A agarrar Entonces Este Me llevaron A la ESMA Porque en la ESMA Había una enfermería Este Me aplicaron Un tratamiento En ese momento Y me llevaron A la enfermería De la ESMA Nunca supe Hasta qué punto Ese fue el único motivo O que Eso lo pensé después Bastante después Que mi presencia De prisionera Al cine En la ESMA Facilitaba el cine De entrada En la ESMA La entrada y salida Pero esta es una Cosa posterior Lo concreto Es que a mí Me llevaron Y que No era No era lo usual Digamos En general El servicio De evaluaciones navales Este grupo Refresivo Que Que seguía funcionando Llevaba A sus prisioneros A la ESMA Este Básicamente Luego de interrogarlos De controlar ellos La información Que lograban Había una Disputa Donde la información Era importante Quién tenía La información Para Este Y entonces No era No era habitual Que lo llevaran En las condiciones Que me llevaron A mí Bueno Eso tuvo bastante Que ver Con Todo este Enfrentamiento Entre la Tuvo bastante Que ver Con mi Supervivencia ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Tenían ¿Tenías asignadas Tareas En No ¿En cautiverio? En principio No En principio No No tenía asignado Nada No se sabía Si Yo me iba a quedar Ahí o no Después llevaron Cuando yo Estaba ahí Apenas Al poco tiempo Que Interrobatorio En principio Es decir Llevaron A los compañeros Que habían caído Antes Que yo Y que yo No sabía Que habían caído Que eran Que tenían Que había Que yo Era la octava O sea Que había Muchos Así que ya habían Caído antes Va Varios Este Y Después de un tiempo Creo que Porque En ese momento Había un grupo De sobrevivientes En la ESMA Que yo Conocí Apenas Caí Porque La primera época Eran épocas De interrogatorio Y en general Esto ocurría En el sótano De la ESMA Y bueno Y ahí Los que se acercaron A veces A mí Para ayudarme Para ver Decirme Qué era Lo que estaba Pasando Dónde Estaba Bueno Todo un montón De cosas Y cómo Me convenía Actuar Eran Los sobrevivientes A los cuales Personalmente No los conocía Conocía Una persona Nada más Pero bueno El CIN Me parece Que Esos sobrevivientes Algunos Estaban haciendo Alguna tarea Yo no tenía Muy claro Pero que En realidad Lo poco Que yo Yo sospechaba Que había Sobrevivientes En la ESMA Porque afuera Se sabía Que había gente Que había caído Y llamaba por teléfono Todo este tipo De cosas Este Pero bueno Estaban ahí Había un grupo Que me acuerdo Que una de las primeras Cosas que hicieron Conmigo En un momento Me llevaron a un baño Y en el baño Yo vi que había Una lista de gente Una distribución De tareas Y me di cuenta Que eran presos Porque eran Un nombre de gente De gente Que había caído Con lo cual Ahí ya Sabía que había Gente que vivía Bueno Y el CIN Creo que quiso Tener un grupo similar Armar un grupo similar Al grupo que tenía la ESMA Y yo fui Como la primera De ese grupo Con una serie De Entonces Nos llevaron A A un Nosotros estábamos No en capucha Sino en capuchita Porque Que en la ESMA Había un sector Que estaba mucho más alto Vale Más alto Se subía por una escalera Pero que estaba más aislado Digamos Que era donde estaban Los presos Que no eran del GT Porque había Porque la ESMA Uno de los sectores Que era uno de los sectores Importantes de la Marina Entonces Ahí Había En ese lugar Había un Que no existe ahora Porque después Lo sacaron Pero durante bastante tiempo En capuchita En capuchita Había una construcción Este Hermética Cerrada Que eran dos celdas De tortura Y un Hall Adelante Una cosa así En una de esas celdas En una de esas celdas De tortura Nos ubicaron A nosotros Digo nosotros Porque ahí estuvo Gali Algunos de los compañeros Que habían caído Este Antes Para con la misión De hacer un archivo Periodístico Que era lo que hacían Casi todos los presos Que estaban en la ESMA Hacían archivos Periodísticos Los archivos Periodísticos Eran Bueno Como todos los archivos Periodísticos Contar los diarios Clasificar las noticias Por tema Y este Y eso Bueno Que era una tarea Que a ellos Les interesaba Con la idea De que algo Se iba a hacer Nunca supimos Muy bien Que le interesaba Al sí Este No sé Creo que podían Tener algunos planes Mi idea Era que Por ahí eran planes Para La cosa más interna Pero Pero nunca Nunca se concretó Ni se Ni se explicitó Nada Este Y ahí No era que nosotros Estábamos todo el tiempo Ahí Estábamos Muy pocas veces Eran celdas de tortura Hubo una Que fue esta Que nosotros Que no Que nos torturaba Estaba pegada A la otra O sea O sea que Ahí nos llevaban Cuando no se torturaban No se trabajaba Como decían ellos Y Era muy Poco Frecuente Que estuviéramos De todos modos Las veces que nos llevaban Era para nosotros Importante Porque Teníamos posibilidades De hablar Saber qué pasaba Con los diarios De pasarle cosas A los compañeros Que no estaban ahí Que estaban En capucha En capuchita Bueno Era una situación Más Más Este Pero bueno Eso era Ahí estuve Hasta Fines del 77 Y mientras Estuviste ahí ¿Podían establecer Algún sistema Alguna estrategia Como para Resistir En esos lugares Los que estaban Secuestrados? Mira Ahí La incomunicación Era La regla Este En todo ese periodo Que estuve en capuchita Nos las arreglábamos Para romper Esa incomunicación Esa era Una forma No sé Si llamarla De resistencia Puede entrar Dentro De ser Una forma De resistencia Pero era Como muy Este Digamos Muy mínima Muy básica Era Lo que hace Que uno pueda Sobrevivir Mantenerse Más o menos Entero Lo que tratábamos Lo que más tratábamos De hacer Y que era Lo que no se podía hacer Era comunicarnos Entre nosotros Comunicarnos Podía ser Una seña Dependía De las circunstancias Por ejemplo Cuando nosotros Estábamos ahí Podíamos Pasarle A la gente Diarios O revistas Que no se las vieran Pero por ahí Había una raza Y sacaban Todas las Las experiencias O comida Que se yo Había gente Que tenía Algunos teníamos Una dieta Porque estábamos Enfermos Porque esto Por lo otro Entonces Tratábamos De repartirla Había momentos En que algún Compañero También podía Moverse Dependía mucho De las guardias Había guardias Que nos permitían Pararnos Y Barrer O ayudar A llevar El mate Algunos De nosotros A los Tres meses De estar ahí Yo era una presa Vieja Porque los traslados Eran semanales Entonces Por ahí Y el contacto El único contacto Que teníamos Por fuera de eso Era Encontrarnos Con los otros Compañeros Que eran presos De la ESMA Del GT En el baño El baño Era un lugar De resistencia Porque ahí Podíamos intercambiar Información Que había pasado Quien había caído Que hacer con esto Más o menos Y ellos que estaban En mejor condiciones Que a nosotros Nos daban shampoo O nos daban jabón Que se yo Ese tipo de cosas Pero donde La preservación Individual Como persona Era fundamental Eso era Una forma De resistir Porque de algún modo Lo que se buscaba No era eso Era que estuviéramos Tipo plantas Así Paquetes Que no pensáramos ¿No? En ese sentido Yo tuve Un trato privilegiado Al estar en ese En ese lugar Y tener esa posibilidad De leer los diarios Saber qué pasaba Hablar con otro compañero Este ¿Qué informa? ¿Tenían información? ¿Sabías vos De qué se trataban Los traslados Para la ESMA? Yo no sabía Este Nosotros Los que estábamos ahí No sabíamos Había traslados Terribles Hubo un traslado Yo caí en junio El 10 de agosto Hubo un traslado En el que se llevaron A Gali A la mamá A la mujer A montones de gente Un traslado muy violento Muy Iusualmente violento Porque en general Era De una violencia muda Digamos No se podías mover Pero ahí había Ruido de armas Gente muy Del CIN Que lo hizo el CIN Este Alguna gente Pensaba Que era la muerte Muchos por ahí Lo temíamos Pero no lo sabíamos No lo sabíamos Y yo Por lo menos Este Que es una característica De negación De toda la situación Que hoy pienso Que fueron Un mecanismo de defensa Este No pensaba Que los fueran a matar Ellos nos decían Que los iban A llevar a otros lados Al sur A distintos lugares Este Pero bueno En algún momento Nos rozó La Después cuando El CIN Trae ahí A otra gente A otros presos Y trae a Pilar Calveiro Conmigo Al lugar donde yo estaba Para que trabajáramos juntas Yo a Pilar No la conocía personalmente Pero sí de nombre Y ella venía De la aeronáutica Y Pilar Me dijo Me acuerdo Flaquita Los matan Los matan a todos Yo decía Pero vos estás segura Y ahí hablamos Empezamos a hablar más De Los matan A todos Es decir Era como que Ahí estábamos Medio aislados Después Cuando a mí me pasan Al grupo de Fines del 77 Cuando el CIN Me pasa Al grupo Que controlaba Costa Que esto forma Parte De Bueno De toda otra cosa Una negociación Del CIN Con la gente del GT Para ver cómo seguía No sé Es otra cuestión Este Y nos pasan A varios de nosotros Pero la primera Que pasan Es a mí Al grupo De 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 recuperación Que tenía El El GT Ahí Cuando yo Llegaba ahí La gente Del grupo Que trabajaba ahí Que trabajaban En la pecera Ellos son los que me dicen Este Que eran los traslados Y me fundamentan Por qué sabían Porque yo no Tampoco quería creerles Y me dicen Por qué saben Por qué vieron Porque unos se los llamaron Equivocados Y los trajeron Por esto Por lo otro Pero hasta ese momento Yo no lo creía Creo que era un mecanismo De defensa ¿No? Pero este Bueno Tampoco es muy fácil Pensar que Si vos pensabas Que Se llevaban Veinte Veinticinco Personas Treinta Cuarenta No sé cuántas Por semana Y que los iban a matar A todos Era Demasiado Difícil de aceptar ¿No? ¿Participaron Civiles En la EMA? No sé Este Creo que había No En principio Yo no conocía Ninguno Creo que había Algún periodista Había algunos periodistas Que eran civiles Que solían ir Tenían que ver Con la difusión De noticias Y ahí La gente Hablaba De uno o dos Se manejaban Los nombres De algunos periodistas Uno o dos Que Trabajaban Con la acera Pero no Personas No muertos Sino gente Que se mueve Que vive ¿Cómo viviste En el mundial Del fútbol Del 78? Y es por esas cosas De Medio contradictorias ¿No? En el Mundial del 78 Era por un lado El interés La cosa del fútbol Estaba todo el mundo Entusiasmado Los guardias Yo había tenido Mucha más relación Con los guardias Que eran los que Controlaban Capuchita Los pibes Que eran pibes De siete años De 18 ¿Qué con los oficiales? Los oficiales No iban a Capuchita Salvo los del CIM También el jefe del CIM Y el presidente Hablaba con nosotros Pero En general No había tenido Y todos Los guardias Todo el personal Digamos Estaba entusiasmadísimo Y muchos compañeros También Algunos Más futboleros Que otros Pero todos Estaban bastante Entusiasmados Para el Mundial Entonces Ahí yo ya estaba En la época Que estaba Con el Grupo De Recuperación Del GT Y Esto fue Cuando fue El Mundial En junio Del 78 Sí, bueno Ya Este Y A los que Estábamos ahí Nos habían puesto Un televisor Para Para ver El partido Después Otros Tenían Los que Estaban en Capuchas Trataban De escuchar La radio Que tenían Los guardias Estaba todo Muy Muy Futbolizado No sabíamos Exactamente Cómo se manejaba El tema De Mundial Pero Macera Tuve bastante Que ver En la organización De eso Este Y bueno Y ahí fue Me acuerdo Que yo Lo que yo me acuerdo Es que vimos La primera Transmisión Y que Estaban Este Varios compañeros Ya Preparados Para ver El Con sillí Había una silla Preparados Para ver El partido Y La imagen Que recuerdo Es la de Los comandantes De las fuerzas armadas La gente Tirando papelitos Bueno Todo eso Visto desde ahí Este Por lo menos En el caso De muchos De nosotros Interactó Y en determinado Momento Nos dejó Atrás Al entusiasmo Futbolero Digamos A ver Qué pasaba Con la Argentina De todos modos Me interesaba Qué pasaba Con la Argentina Queríamos que Ganara Argentina Pero Este Cuando vimos Esa escena Este Yo me acuerdo Que muchos Disimuladamente Disimulaban Porque se nos Caían las lágrimas Veíamos eso Sabíamos Dónde Estábamos Sabíamos Sabíamos Lo que pasaba La mayoría De los compañeros Que habían estado Con nosotros Nos habían trasladado Era Como ya muy Sabíamos Todo 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 por ahí No sabíamos No sabíamos Cómo se armaban Los vuelos Pero Pero Lo que pasaba Lo que pasaba Con los compañeros Lo que pasaba Con la gente Era un lugar Uno puede hablar Mucho De la resistencia Pero era un lugar De tortura Era un lugar De tortura Era un lugar Donde Se mataba Se mataba gente Era un centro De exterminio Es decir No era Yo estuve Seis meses En Capuchita Donde Mi cucheta Estaba enfrente Del lugar A un metro Del lugar Donde se estaban Torturando gente Donde los gritos No te dejaban Que los guardias Ponían radio Y se ponían nerviosos Para que no escucháramos Y escuchábamos todo Y veíamos todo Entonces Era eso Ahí cerquita Era como muy fuerte Pero bueno Estábamos Es difícil explicar esto Porque al mismo tiempo Nos gustaba ver el partido Es decir Yo no te voy a decir Cosas que no son ciertas Era así Era contradictorio Era una realidad Que era como De otro mundo A veces Uno sentía eso Ahí adentro ¿Qué es esto? ¿Y por qué estamos vivos Nosotros? Tampoco teníamos Demasiado claro Todo eso Lo fuimos armando Fuimos tratando De entenderlo Pero bueno La ESBA Fue un campo De exterminio Que empezó Con Ya de entrada Desde la Desde la Desde que Acosta Toma el mando En la práctica El mando del grupo Usando el trabajo En distintos tipos De tareas A los prisioneros Eso se va Va aumentando En la última época Si vos ves La relación entre la gente Que caía Y era puesta a trabajar En distinta Porque arman toda una estructura La ESBA Tiene una estructura Bastante compleja De trabajos de distinto Tipo La proporción De gente Que trabajaba Era mucho mayor Era menor La cantidad De gente Que caía Pero Mucha de la gente Estaba Asignada A trabajos O sea Es un campo De exterminio Que en la última etapa Se pareció También Coexistió Con un campo De trabajo ¿No? Creo yo Y cuál era Además del rol Cuál era La visión De Macera Desde la ESMA Tenía ambiciones políticas O sea ¿Qué representaba Además De un centro clandestino De detención Para Macera No Para Macera Este Bueno Básicamente Lo que nosotros pensamos Y creo que era así Es que Por supuesto Todos Las fuerzas armadas Estaban metidas Hasta la cabeza En la destrucción Del enemigo Subactivo Todos de acuerdo En el plan sistemático Lo que pasaba Era que En ese contexto Los éxitos En la lucha Contra la guerrilla Daban poder interno Y Eso La Marina En su conjunto Lo tenía claro Lo tenía claro De que En la medida La Marina Era un arma Que había quedado Muy abajo Después de azules Y colorados Había quedado Muy relegada Por el ejército Que para ellos Que para ellos Como decían Explícitamente Terminamos con ustedes Y seguimos con ellos Con el ejército Es decir Había como una Una pica Ahí Bueno Por poder El poder Quien controló Toda esta etapa Del terrorismo Del terrorismo Del estado Fue el ejército Tanto en el interior Como en la ciudad En la capital La Marina Tenía un rol Totalmente subordinado Y Macera Creo que tenía Muy claro Además de la Marina Tenía muy claro Que en la medida Que ellos Ganaran puntos En términos represivos Ganaban poder Entonces Eso tiene que ver Para mí Con Este Hasta el El conocimiento Que tuvo Bastante temprano Que se tuvo En determinados sectores Y se fue ampliando De que pasaba De que algo pasaba En la ESMA Cuando no se sabía Mucho De 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 Porque Macera Tenía operativos Es decir Los operativos De la ESMA Eran espectaculares Este Estaba Ubicada En un lugar Que Era Imposible Que no se dieran cuenta De que algo pasaba ahí Las caravanas de coches Entraban por la avenida Libertador O por la calle Del costado O sea De algún modo Toda la La represión Tuve una lógica De ocultar Pero Algo mostrar Porque ese algo mostrar Generaba terror Pero En ese En ese Sentido La ESMA Fue Este La que más Llegó adelante De todo eso Incluso Cierto Exhibicionismo De algunas cosas Cuando Macera Llevaba Gente Para que Viera Sus presos En capucha Para que Viera Para exhibir A Los jefes Guerrilleros Que tenía ahí Este Estaba buscando La manera De que Que se supieran Muchos círculos De periodistas Que yo ya sabía Esto Se sabía Que Macera Tenía que ver Con tal cosa Con tal otra Entonces Creo que ahí Hubo una Un uso De De la De los éxitos Reversivos Digamos Terribles Operaciones Que hizo En el 76 Y el 77 La Marina Y le fue Dando un lugar Que originariamente Los papeles No tenía Es decir La Marina Tenía asignado A la zona Que tenía Cerca Fueron Lograr En una zona Propia Para moverse En otra Tenía que avisar Es decir Para patrullas Para patrullas Públicas Semipúblicas Encubiertas Las cosas Que eran operativos Tenían que avisar Al comando central Muchas veces No avisaban O sea Hay un crecimiento Político De ellos Una manera Donde se jugó Macera Ser el sucesor De De Videla Y le salió mal Cuando lo salió mal Se pasa a retiro Que eso ocurrió A mediados Del 78 Y ahí es cuando Nuestra Situación Se tenía que decidir Es decir La opción Era si nos mataban A todos O O nos dejaban Trabajando Ahí O no sé qué O en libertad Bueno Fueron haciendo Una cosa gradual En el periodo En el periodo Tuyo De cautiverio ¿Pudiste mantener Algún contacto Con tu esposo Con Eduardo? Sí De distintas maneras Básicamente En toda la primera época Bueno Mucho contacto No tenía Pero A través de Cuando a mí Me llevan A la Cuando a mí Me llevan Al Al Grupo De Recuperación De Recuperados Que estaban En el tercer piso Que dormías En capucha Y trabajabas En la pecera Este Ahí Empiezan Las visitas A la familia Cosa que Yo en el periodo Anterior No De capuchita No Tenía Esa Es decir Lo que Había La ESMA Tenía un sistema Que era Que hacía llamar A la gente Que caía Y decían A la familia Que estaban bien Este Para evitar Que hicieran Más lío Y además Porque formaba Parte De esta De esta manera De tratar A los misioneros Una cosa Bastante parecida A lo que pasaba En la perla ¿No? Hay ciertas similitudes Con la perla Aunque hay ciertas Cosas diferentes El nivel De Que se ve En el juicio Este El nivel De Enzaneamiento Y horror De la perla Es Impresionante ¿No? Bueno Pero también Tenía algún sistema Así De sobrevivientes Sobrevivientes Que trabajaban Que llamaban O que se sabía Que estaban Bueno En la primera época A mí me dejan Llamar Me hacen llamar Al principio Y después No llamo más A mi casa Durante Llamé dos veces Y La primera semana Creo Hasta fin de año No llamo nunca más Pero los presos Del GT Tenían Esta historia De que podían Ir a ver A la familia Entonces En la medida Que me empiezan A llevar A ver a la familia Con Siempre todo controlado El caso mío Por el CIN A pesar de que Estaba en el otro Va por el jefe Del CIN Que tomó su cargo El caso de Pilar De mí Bueno Ahí a través De la gente De mi mamá Que no veía Eduardo En la cárcel Empezamos a tener Un contacto Más regular De algún modo Ella Escribía A mi mamá Pero yo leía Las cartas Y eran para mí Entonces hubo Todo una Se fue armando Un contacto Más regular ¿Cómo viviste La sanción De las leyes De obediencia De vida Y punto final? Y bueno Fue como una frustración Terrible Que iba Avanzando Cada vez más Todo lo de Semana Santa Me acuerdo mucho De lo de Semana Santa Tengo fotos De lo de Semana Santa Con Mi sobrina En un En un carrito Con mi hija En otro Pensábamos En ese momento Que En la movilización Antes de Felices Pascuas Digamos Antes del discurso Es decir Fue una movilización Impresionante Y bueno Que se yo Como crees que te diga Era como Una frustración Pero además La constatación De que El poder Del poder Que seguían teniendo Los militares Pese a todo El poder De ir imponiendo Sus reglas Del juego ¿No? De bueno Alfonsín Que se yo Yo no era radical Ni Ni sé si lo hubiera votado Porque yo no estaba En el En el País Estaba Más cerca Del PJ Pero lo de Luder Tampoco me parecía Demasiado maravilloso Con la ultima Amnistía Y todas esas cosas No sé que hubiera hecho Pero este Uno de algún modo Tenía esperanzas En que esto se afirmara ¿No? Se abrió una etapa Bueno De retracción Enorme Que en mi caso Tuvo que ver Ahí se inició Un periodo más De reflexión Esto que te decía ¿No? De discutir Ver qué pasó Qué se puede hacer Este Que después Agarró por distintas Vías Donde se fueron Se fue revitalizando Todo En mi experiencia Este Después del punto final Después de los indultos De las marchas De todo eso Se fue revitalizando En mi caso A través de los trabajos De memoria Es decir Empezamos con El tema también De las cosas De los colegios Que había pasado Las historias De la gente Bueno Todo como empezó Eso que Fue un camino Largo Este Hacia Los 20 años Del golpe ¿No? El aniversario De los 20 años Del golpe Y que en la primera parte Tuvo que ver Con Las cosas Que se podían hacer Los juicios De la verdad Los juicios En el exterior Fueron bastante Importantes Yo en esa época Escribí bastante Sobre eso Es decir Por ejemplo El juicio De Garzón Y los juicios En el exterior Colaboré mucho En Página 12 Con temas De ese tipo Este Hice bastante Cobertura De esos juicios Casos Tomé algunos casos De los casos De Garzón Este Bueno Trabajé Al mismo tiempo Seguía trabajando En otro lado En la Defensoría Del Pueblo ¿Década del 90? Estás comentándome ¿Y vos declaraste En los juicios Por la verdad? No No declaré En los juicios Por la verdad Ni me citaron Este En general Declaraba No declaraban Sobrevivientes Ahí En general Declaré Milicos A los que citaban Este Pero en esos juicios No No declaré Declaré En algunos juicios En el exterior Pero más adelante Bueno Declaré En el juicio De Garzón Pero aparte En otros En Italia Este Pero la La actividad Mía Se repartía Entre estas notas Periodísticas Con el tema De los juicios Y todo esto Algunos artículos Pero fue 90 Un artículo Que yo saqué Sobre Pablo Míguez Que es un chico Que estuvo conmigo En la ESMA Que fue una tapa De Página 12 Y que fue Eso fue exactamente El 24 de marzo Del 98 Me acuerdo De la fecha Aquí está la foto De Pablo Que se llama Un chico como todos Que fue una de las pocas Y primeras cosas Que escribí Sobre Experiencia Sobre otros compañeros Que yo había Conocido Y este caso Para mí Fue muy impactante Porque su pibe Estuvo un mes Al lado de mi cucheta Hablando Todo el tiempo Con él Con él hablábamos Y que yo pensé Que lo habían Dejado en libertad Me enteré Que no estaba en libertad El día del juicio A las juntas Cuando entraba Al palacio De tribunales No el día Del juicio A las juntas Un día O dos antes Que ha habido La fiscalía Me dieron un volante Con la cara De él De Pablito Tenía 14 años Este Bueno Por eso Alternábamos Un poco esto De los juicios La memoria Cómo se iba armando Los grupos De discusión Con los antropólogos Reconstrucción De situaciones Este Y la Y también La militancia política En algunos grupos El Frente del Sur Después el Frente Grande Eduardo estaba De candidato A concejal O cosa por el estilo Y después A diputado En medio de eso En medio de todo eso Hubo Una Un momento Que era cuando El Frente Grande Que se había formado Que había sido organizado Por la SIDE Por la SIDE Que era para Atacar a la gente Del Frente Grande Entonces El objetivo Era Josami En ese caso Porque engravizaba la lista Entonces el programa Fue sobre mi persona Quienes eran las mujeres De los Después seguía Liliana En la lista Pero nunca se llegó Porque se armó Mucho lío con ese Este Y ahí me acusaban a mí De Este Con un Habían hecho Un Reality No sé Una cosa Donde Una persona Que me representaba En la época Este Como la principal De la TORA De la Escuela de Mecánica De la Armada Lo pasó Creo que primero Mauro Viale En un programa Que tenía en Canal 7 Se vio en todo el país Me acuerdo Que me mandaron Cosas primeras De soleridad Las mujeres del sur Y Juliana Marino Y toda gente Que estaba En el movimiento De mujeres Pero esta Que lo vieron En Este Donde aparecía yo Marcándose gente Por la calle Y que metían En un baúl Bueno Una cosa horrorosa Con Este Después Fotos De Que yo había viajado Por distintos países Del mundo Donde estaba La plaza de toros Quería decir España Este La Torre Eiffel Y en todos esos lugares Había Delatado gente Que esta era la gente Que Bueno Era la mujer de Josame Pero además de eso De todo ese Currículum Político Que yo no podía creer Lo que estaba viendo Este Yo Era ñoqui En el Consejo Deliberante Decían ahí Y escribía Contra el Consejo Deliberante Entonces uno De los comentaristas Del programa De Sofovich Polémica en el bar Porque Sofovich Se hizo eco De todo esto Hizo un gran escándalo Con todo esto Que era Bárbara la denuncia Que acaba de hacer Mauro El trabajo documental De Mauro Mauro era Mauro Dijo No me acuerdo Como se llama Pero era un periodista Conocido Dijo No Dice Para mí Beldi Me parece Se llamaba Beldi Está bien Esto de que Delató No delató En fin Pero esto De que esta chica Denuncia Quienes le dan de comer Que eran Los del Consejo Deliberante Según esa versión Yo trabajé dos meses En el Consejo Deliberante Como el transitorio Después nunca más trabajé Trabajaba en la revista Humor La revista Humor Me defendió muchísimo En esa situación Casiole a la cabeza Me defendieron Sacaron la tapa De la revista Con las declaraciones mías Pero fue muy fuerte Eso Porque lo vio Que se yo Desde El que tenía la fiambrería En la esquina de mi casa Que ni sabía Quien era yo Se enteró De toda esa historia Pero además Con esta Y era terrible Es decir Sofovich Lo que dijo En el programa Era un Dedo muy conocido Centenares Cayeron Centenares En todos los países Esos del mundo Que teóricamente Me habían llevado A Bueno De hiciese juicio Ambos Hubo una reacción Muy fuerte De mucha gente La verdad que De gente de prensa De sacar una solicitada Página Página 12 De la gente En Frente Grande Entre las cosas Que dijeron La implicaban A Graciela Fernández Mejide Que también Había tenido algo Que ver con la Una cosa de locos Que la citó un juez Y le dijo Mire señora Discúlpeme No Pero Porque la había La había citado Porque había una denuncia Contra ella También Como era candidata Que también Decían que había tenido Que ver Bueno Lo de Liliana Que también había tenido Como que había estado En la ESMA Liliana Que nunca estuvo Liliana Pero no llegó Creo que esa era la parte Del capítulo Que seguía Porque se armó Mucho Mucho lío Hubo mucha Movida Que se yo De gente Que firmó Se solicitaba Cualquier cantidad De gente Pero Bueno Pero eso también Viste Fue bastante Complicado ¿No? Del tema Tiene que ver con el tema De los sobrevivientes ¿No? Obviamente Que por el otro lado Te incapacitaba Vos te sentías Como que vos Nunca más Ibas a volver A hacer política Porque cada vez Que tenías algo Que ver con la política Pasaban Cosas como esta Es decir La mayoría De la gente Que estuvo presa Conmigo No tiene actividad Política Pública Y no la tenía En ese momento Tampoco Entonces era como Parar ahí la mano ¿Viste? Que así es Después les hice El juicio Estos dos Que por supuesto Nos tuvieron Tres años Que teníamos Que llevar Grabado Al juez Teníamos que llevar El televisor La grabación Para que ellos Lo vieran Años duró No sé Hasta que Se perdió Una página Se perdió Una página Del juicio Contra Mauro Con lo cual Quedó Por la mitad Este Bueno No sé Hubo Qué sé yo Es decir El desofobis Terminó Tuvo que pagar Algo de plata Por daño Sigui a daño Psicológico No me acuerdo Pero fue todo Muy desagradable En la década Del 90 Surge la agrupación De hijos En el 96 ¿Cómo Cómo Cómo Viviste Eso Todo el tema De lo que De todo lo que pasó En esa En esa etapa Desde Todo lo que Yo trabajé mucho En esa etapa Mucho con todos Estos nucleamientos De memoria Con Con Ideas Este Proyectos El proyecto Del El proyecto Del parque Lo que fue luego El parque de la memoria Yo estuve muy metida Eso se llevó A la A la legislación De la ciudad Este Bueno Era todo Una cosa En ascenso De 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 movilizaciones De historias De la gente De los colegios Los chicos del Nacional Buenos Aires De los chicos Del otro colegio Empezaron a aparecer libros Empezaron a aparecer historias Hubo todo un resurgir De la Este De la militancia Y básicamente En ese momento La Lo que Tenía que ver Con Lo que yo hacía Tenía que ver Con la Con restituir La política La política La figura De los desaparecidos Que Este En todo el primer periodo Habían estado Como Desde las víctimas Inocentes Mucha discusión Por la noche De los lápices Algunas de estas cosas Este Presentada Como los chicos Y entre los chicos Eran casi todos Militantes de la UES Bueno Tratar de entrar En Darle a A la etapa Que habíamos vivido Y a lo que había sido El carácter que tuvo Y Un trabajo En el que yo persistí Después En términos de hacer Trabajos Más teóricos De memoria Este Que tenían Que tienen que ver Con la Contextualización Histórica En el que se da El golpe Los antecedentes La movilización Popular Todo lo que pasaba Antes Cuál era la Estad Eso va siendo Eso va siendo Un camino En el que participa Muchísima gente Y aparecen los hijos Los hijos aparecieron En la movilización Que creo que fue Una de las más Importantes Que hubo en la Argentina Del 24 de marzo De los 26 A los 20 años Del golpe Que fue Inolvidable Para muchos de nosotros Que nos encontramos En esa calle Avenida de Mayo Que iba de punta a punta Llena de gente Con gente Que creemos Que no vivía Con amigos De la época esa La gente Se empezó a alargar Y ahí aparecieron Los hijos Como Que me pareció También Importantísimo Pero Un poco dentro De esto Es como que Se empezó A retomar Este El tema De la militancia Que de la cual No se podía hablar Este Por otros actores Por nuevos actores En el caso De los hijos Y en otro caso Por Algunos que no eran Nuevos actores Pero que empezaron A funcionar De otra manera Entonces Este El rol Que pudieron ocupar El surgimiento De la agrupación Hijos Colaboraron Con memoria De ¿Cuál es tu evaluación En ese momento ¿Qué significó El nacimiento De esta agrupación? Significó Por un lado Un impacto Muy fuerte En ver Que La continuidad De algo Que había empezado A cambiar En la consideración General Como eran Los hijos De personas Que No los habían sacado No había caído Un destacamento De Marte Y los había sacado En camisón De la casa Y no tenían Nada que ver En nada Eso del nada Que ver A La Este La identificación De sus padres Como gente Que había militado Que había Que estaba en política Y que eso había Que asumirlo Más allá De dos demonios Víctimas Inocentes O todo lo que fuera Y los hijos Como una generación Además Distinta Muy Muy Este Que se enfrentaba De otra manera Y sin los miedos Que muchos de nosotros Y muchos Cuando digo nosotros No digo los sobrevivientes De la dictadura En los campos Sino los Sobrevivientes En una sociedad Sobreviviente De la dictadura Temía Los hijos En ese sentido Con el escrache Con el escrache A los A los represores Etcétera Etcétera Rompieron muchas vallas Y en ese sentido Creo que fueron Muy importantes En términos sociales Y culturales ¿Qué cambios Percibiste Que introdujo El menemismo? ¿El menemismo? El menemismo Tendría que pensarlo Un poco Pero Creo que Fue tremendamente Regresivo Este Desde la política Económica Y lo que significó Socialmente Y lo que significó Económicamente Pero sus consecuencias Sociales Que fueron Dramáticas Que están En el origen De todo lo que vino Posteriormente Y que estalló En el 2001 Este Por el otro lado Una Una despolitización Muy grande En alguna medida En la medida Que la política Empezó a estar Absolutamente Alejada Alejada De la gente Era otra frustración La Alfonsín Fue una En el tema Del terreno De los derechos humanos Digamos Pero también Fue un gobierno Muy acosado ¿No? Acá directamente Yo fui A algún acto De menem Yo estaba Con la renovación Pero fui A verlo Y era como Que prometía Bueno Todo lo que prometía Y después Hizo esto Entonces Ahí Una decepción Enorme ¿No? Este Y que fue Mucho más allá De lo que se podía Esperar Incluso En ese terreno O sea que me parece Que fue una etapa Desastrosa Para el país Y socialmente Muy Muy Dañina Este Culturalmente También De gran Empobrecimiento En ese sentido Ahora Simultáneamente Fueron los años En que Es decir La Argentina Cambió La Argentina Cambió mucho En la etapa Menemista Es decir Pasó de ser Esto del Que se vendían Hasta las joyas De la abuela Se pasó De una tradición Donde el Estado Era importante Al Estado Que no existía más De rematar Todo De ciertos Límites Que no En lo En lo ético Que eran Este Uno pensaba Que no iban a volver A ocurrir ¿No? Este Pero bueno Al mismo tiempo Se fueron gestando Otras cosas Por abajo ¿No? ¿Y el periodo De la Alianza? Y bueno El periodo De la Alianza ¿Qué querés Que te diga? Es decir Nosotros Donde apostamos Mucho Fue al Al Frente Grande Al Frepaso Este Que también Vimos que era Una posibilidad De que El llamado Progresismo Este Que incluía Sectores Peronismo También Pudiera ser Una experiencia No revolucionaria Pero de ciertas medidas Este Que mejoraran Y que fueran Transformadoras De algunas situaciones Que rescataran Algunos valores Que en cosas Del menemismo Que daban Absolutamente Liquidadas De solidaridad De equidad Este Pero bueno Yo personalmente La Alianza Y de la Rúa Nunca Nunca me convenció De la Rúa Para mí Era un reaccionario Siempre lo fue Y lo siguió siendo O sea que yo Personalmente No sirve para nada Pero personalmente No lo voté A pesar de que A pesar de que otra gente De la Alianza Y bueno Fue una experiencia Lamentable Lo que pasó Con la Alianza Otra frustración Era una Buena tras otra ¿Y la participación De Chacho Álvarez En la conformación De la lista Con De la Rúa Bueno Hubo algunas discusiones Internamente Y Había muchos requemores En eso De parte de mucha gente Por el otro lado Este El El argumento Era ganarle Al menemismo Que el enemigo Venía a ser El menemismo Y ahí se coló Mucho Todo eso Pero La Alianza Creo que nació mal Directamente Y terminó peor Terminó peor ¿Cuándo se creó El Instituto Espacio Para la Memoria? ¿Cuándo? En fecha Me decís No me acuerdo Tendría que tenerlo En la cabeza Pero no lo tengo El Instituto Espacio De la Memoria Se creó Que fue como La culminación De Años Varios años De reuniones Con distintos Sectores De la Militancia En derechos humanos Y este Y en Temas de memoria Que se venían Llevando adelante Desde los Originales grupos En mi caso De los grupos Que habíamos Empezado a conectarnos Con otra gente Para ver Qué se podía hacer Con toda la memoria De lo ocurrido En momentos En que había Muchas restricciones A los juicios A todo lo demás Y que Bueno Empezó ahí Siguió con Algunos nucleamientos Como Memoria Abierta En que yo participé De distintos De distintos Organismos De derechos humanos Que se nuclearon Para hacer un trabajo Específico Sobre temas De memoria Ahí lo que Después hubo Muchas reuniones Con académicos Con gente De la vieja Militancia También Política E intelectual Que Museógrafos Que se yo Intelectuales De distinto tipo Para ver Qué se podía hacer En términos Más institucionales O proponer Yo participé Mucho De esos procesos De lo que se llamaba Llegar a un museo De la memoria Uno que te decía Que había sido Primero El del El del Parque El del monumento A los desaparecidos Todas estas cosas Eran polémicas Me alineé Con el sector Que pensaba Que había Que hacer algo Cuando hicimos Lo del monumento A los desaparecidos Cuando fuimos A poner la piedra Con montones De organismos La piedra Y basal Hubo gente Que se opuso Muchísimo Que eso se hiciera Porque por ahí Lo inauguraba De la Rúa A mí Que era El jefe de gobierno De la ciudad En esa época No me importaba Quien lo inauguraba Me importaba Que existiera Ese Esa cosa Que era lo único Que podíamos hacer Los nombres De los desaparecidos En un proyecto Arquitectónicamente bueno Con mucha participación De artistas Es decir Y sigo pensando Que estuvo muy bien Hacerlo Pero me acuerdo De los hijos Las discusiones Ese día Yo escribí una cosa En el diario Por eso me lo acuerda Más que llovía De poner la piedra De la basal Y los enfrentamientos Con los hijos Que estaban Totalmente en contra Con Ebe De la fin Y su grupo Y su grupo Etcétera Bueno Otro sector De los organismos De derechos humanos Se metió en eso Y lo bancó Y creo que fue importante ¿No? Y las discusiones En el museo Terminaron con un proyecto De algo Que se tenía Que no nos gustaba El nombre museo Por la idea Que existe Respecto a Esa cosa De que se encierra Todo en un museo Y quedó Como espacio De la memoria Bueno De eso yo participé Mucho De toda la gestación De eso No me acuerdo En que año La verdad Que no me acuerdo Me parece que Estoy inventando Pero No me acuerdo No me acuerdo El año Pero fue una De las primeras cosas Que salieron Como una resolución Institucional Y se trabajó Bastante tiempo Después hubo Diferencias internas Es otra historia ¿No? No Pero te iba a preguntar ¿Qué objetivos tenían? ¿Qué discusiones Internas tenían? Se discutía un poco Qué hacer Mirá Estoy pensando Porque después Se me mezcla Con la historia De la ESMA Este ¿Cómo? Bueno Hubo discusiones Internas De distinto tipo Si tenía que ser Algo Que funcionara Para difusión De temas Que hacían A la memoria Si tenía que ser Algo Que actuara Más directamente En opinar Y sacar Declaraciones Suponiendo Me acuerdo Que esta fue Una de las discusiones Sobre cada Acontecimiento Político Que ocurría En fin Había Había mucha Discusión Sobre eso Y después Se discutieron Las declaraciones Generales Las declaraciones De principios Había Había las diferencias Y aparecían Las diferencias Que aparecen Siempre Respecto Del peronismo Respecto A una serie De temas Respecto De la evaluación De Este La militancia Política Previa Pero Eran como Muy generales ¿No? ¿Y en qué objetivos Acordaban? No me acuerdo En este momento Pero la creación Del IEM Tenía objetivos Si, si Tenía objetivos Que tenían que ver Básicamente Con la difusión De todo lo que había Ocurrido en el país Con el apoyo A todas las Este Expresiones judiciales Con el apoyo A los juicios En otros lugares Pero básicamente Como de Este Poder Hacer De la cuestión De la memoria Una cuestión Que llegara A sectores más amplios De la memoria De lo ocurrido Y de la politización De la Y las tareas Que se arrollaban Eran acorde a eso Si, pero no me preguntes Cuales eran Porque no me acuerdo Está bien ¿En qué contexto Y cuándo volviste A entrar a la ESMA? Volví a entrar En Estoy pensando Así antes No Este Volví a entrar En la ESMA Con Kirchner No, estaba pensando Porque tengo los tiempos Me voy a cambiar Este Pero Con Kirchner Cuando Cuando fue lo de Kirchner Cuando viene la derogación La declaración de constitucionalidad De las leyes Bueno A partir del gobierno De Kirchner Este Y de los cambios En la corte suprema Y todo lo demás Este Bueno Los que habíamos Seguíamos trabajando Con toda esta cuestión De Memoria Que habíamos planteado Además Cosas específicas Sobre la ESMA Ya se estaba hablando Bastante De La ESMA Había habido Movilizaciones Cuando En el Menemismo Menem Quería hacer un parque De reconciliación Bueno Todas esas cosas Eran tareas también Que se participó mucho Desde el IEM Y desde otros organismos Este En ese momento Este Por una cosa Medio casual Que fue Este La marcha De la resistencia Del 2003 A fines del 2003 Este Alejandra Laftal y yo Que estábamos en esa marcha Acompañamos a unas Mujeres Del Movimiento De Derecho Madres 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 de línea fundadora Creo Hasta la puerta De la Casa Rosada Porque iban a entrar A saludar Bueno y terminamos Entrando nosotros también De manera Absolutamente impensada Se quedó Eduardo Esperándome afuera Dije Dije vuelvo en cinco minutos Y ahí lo conocimos A Kirchner En esa época Alejandra y yo Estábamos en el mismo grupo De Trabajo en memoria Las dos Habíamos estado ligadas Al IEM O estábamos Habíamos estado En buena memoria En memoria abierta Este Y bueno Y ahí lo conocí A Kirchner Que estuvo como una hora y media Hablando con Con las madres Con la gente De los organismos Eran varios organismos Estaban los organismos Familiares Después Trajo a gente De su gabinete Porque Algunos le planteaban problemas Que trabajaban No solo en los derechos humanos Sino en temas de vivienda Y de zonas Que había que dar apoyo Bueno Una larguísima charla Que a mí me impresionó mucho El diálogo con Kirchner Me pareció como que era alguien Que conocí hace mucho tiempo Y era la primera vez que lo veía En cómo se relacionaba Con nosotros Con las madres Con Con historias de aquella época Cómo evocaba Lo de la plata Bueno Toda una serie Me pareció genuino Lo de Esa Preocupación Por el tema De los derechos humanos La memoria Etcétera Este Hubo una segunda reunión No me acuerdo Por qué Porque ahí se quedó En volver a vernos Entonces Yo fui a la segunda reunión Y ahí fui con Marcelo Broski Que estaba conmigo Y habíamos decidido Plantearle el tema De la ESMA Marcelo se lo planteó A Kirchner Yo no me acuerdo Si a Parrilli O a otro No me acuerdo Quién era Porque no los distinguía mucho Pero era uno de Zannini Zannini me parece que era Que había que hacer algo Con la ESMA Que la ESMA Estaba como Como que no había pasado nada ¿No? Este Y que bueno Y que él dijo Que lo iba a pensar Y que nos iba a avisar Y a los 15 días Más o menos Nos avisaron Que este Iba a hacer una reunión Para eso Avisó otra vez De la Carlotto Y en esa reunión Que yo estuve Se planteó Que él quería Que se recuperara No me acuerdo Si fue esta la palabra Para la ESMA Pero Este Esto Y que pensábamos Bueno Que yo explicara Yo expliqué Que era el predio El conjunto El no conjunto El casino Que la idea Que teníamos nosotros También Sobrevivientes Y otros Es que todo el predio Había estado Implicado en la represión Que no era algo localizado Esa fue una discusión Que posteriormente Se volvió a dar Y que se daba Este De las muchas que se daba Que eso había Bueno Que había que desalojar A los marinos Que estaba todo igual Como si no hubiera pasado nada Uno pasaba y veía Bueno Ahí también escribió Algunas notitas Sobre eso Este Bueno Y él dijo eso Y me acuerdo Que si dijo En esa O en otra reunión Creo que fue en esa Este Que después hubo Una conferencia de prensa Que apareció en los diarios Que Hace poco encontré Un recorte Con mis opiniones Sobre esa reunión Que ni me acordaba Que había dado opinión Y estaba Estela También Y Dualde Dualde tuvo bastante protagonista Eduardo Dualde Tuvo bastante protagonismo En eso Y que en una de esas reuniones Él dijo Vamos a ir A A la ESMA Pero antes Yo voy a ir con los sobrevivientes Y efectivamente Antes del 24 de marzo Antes del 24 Y voy a ir el 24 de marzo Antes del Este Se hizo esa visita Que debe haber sido El 18 19 20 Fue muy cerca Muy próxima A lo del 24 de marzo Esa visita Donde Este La Secretaría de Derechos Humanos Y Dualde Y También otra gente Que trabajaba con él Judith Zahir Que yo Citaron a todos Los que tenían Como sobrevivientes Los sobrevivientes De distintos De distintas etapas Que no todos Nos conocíamos Entre nosotros Si bien Muchos Nos habíamos conocido Porque habíamos ido A declarar En el juicio De Garzón En España Yo de ahí Que había conocido A bastantes Sobrevivientes Porque nos habíamos reunido Había gente Nuclear En la asociación De ex detenidos Otras que no Que no estábamos En la asociación Bueno Se citó A un montón de gente Y la mayoría De los citados Fueron Dudaron mucho Muchos decían No Esto es un manejo Político Que vamos a ir Nos reunimos Nosotros Fue una discusión Brutal Con algunos De los compañeros Como Algunos de Fucman Etcétera La gente De ex detenidos Primero no quería Saber nada Decían Que qué era esto De ir Nos preocupaban Los juicios A los represores Sino un edificio Pero hubo una discusión Y una situación General Que creo que Influyó Para que finalmente Fuéramos Fuéramos Bueno Eso fue un Qué sé yo Ir a la Volver a la ESMA Con Este Con Caminando Desde Desde donde No caminábamos En general No No conocíamos Yo estaba muy impresionada Por la cantidad De árboles Y flores Con el presidente Con El jefe de gobierno De la ciudad Que de Ibarra Que también estuvo Y que con el cual Nosotros trabajamos Mucho el tema de memoria En todas estas cosas Que dije antes Este Bueno Pero fundamentalmente Con los representantes Del estado Que había sido El que había llevado Adelante Toda Toda la represión El genocidio El terrorismo Etcétera Etcétera Este Fue muy impactante Fue muy impactante Llegar ahí Encontrar los lugares Que nos parecían Todos más chicos Después Todos cuando hablamos Decíamos lo mismo Pero este lugar Esta escalera Hay un elemento central En la ESMA Que es la escalera Esa escalera Es Como la columna vertebral Del casino de oficiales ¿No? Este Que unía Hasta el último piso De capucha Con el sótano El sótano Era el principio Y el fin El trayecto De los Detenidos Desaparecidos En entrar por el sótano Estar arriba Volver al sótano Para el traslado Bueno Esa escalera Yo tenía la visión Después me di cuenta Y me reía De una escalera De las películas Esas argentinas Viejas De mármol Enormes Que bajaba Mirtha Legrano No sé quién Por esa escalera Y era una escalera Que era la mitad Del tamaño Que tenía en mi memoria Y todos Vimos todo Más chico Capucha Más chico Este Lugar de abajo Más chico Todo más chico Y de alguna manera Este Pensamos Que Lo hablamos con Algunos compañeros Algunas veces Que esa Dimensión mayor Que le habíamos dado Tenía que ver Con lo pequeños Que nosotros Éramos ahí Porque no hay Otra explicación Esto se vio en todos Todo el mundo Comentó lo mismo Por su lado Bueno Fuimos ahí Fue muy impactante Era la primera vez Que sé yo Yo podía Siempre me pasó Pero mucho más Esa vez Era el lugar De mis compañeros Yo me acordaba De dónde estaba Cada uno De qué era esto Qué era lo Pero todo Todo tenía que ver Con ellos Todo tenía que ver Con ellos Y bueno Y provocó Qué sé yo Mucha gente Se puso mal Otra más o menos Por el otro lado Teníamos como Una necesidad De descubrir Todo lo que conocíamos Acá está esto Acá está lo otro Tal cosa está cambiada Esto no existe más Después nos quedamos ahí Recorrimos el predio Se hizo de noche Se empezó a hacer de noche Estaban los marinos Ahí adentro Hubo varios edificios Que cuando llegábamos Se apagaban las luces Me dio Feo Esa parte Y bueno Al final Estábamos todos Medio juntos Ahí en un lugar Ya medio de noche Este Y se terminó La visita Cierta cosa Medio No de miedo Pero de Sensación De inseguridad Este Pero de todos modos Lo 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 más importante No era eso Sino Lo que significaba El haber vuelto A ese lugar ¿No? Entramos de la mano Eso me llamó la atención Fue una cosa Totalmente espontánea Agarrando al otro Este Tipo De la mano O O medio como Si entrelazados Y que era Un modo que teníamos De estar Cuando estábamos adentro Muchas veces Había un contacto corporal Entre nosotros Agarrarse de la mano Agarrarse de la mano Acariciar al otro O a la otra No era No era un problema Era algo De la cercanía física Cuando entramos Y bajamos del micro Entramos todos De la mano ¿Qué debates Se dieron alrededor De qué hacer En el predio Donde funcionaba La ESMA? ¿Cuáles eran Los distintos Posicionamientos? Y en particular ¿Qué opinión tenías Vos en ese momento? Bueno Había Había Elementos Que ya se estaban Discutiendo De antes Cuando te decía Todas estas reuniones Respecto Al Archivo La Memoria Al Museo De la Memoria Había salido Incluso Una ley O algo por el estilo Una resolución judicial Cuando se creó El IEM La ley de creación Del IEM Donde incluso Se decía Que Cuando la ESMA Estuviera Fuera posible Cosa que pensábamos Que iban a pasar 50 años Este El Instituto Espacio de la Memoria Tenía La sede Del Instituto Espacio Tenía que ser La ESMA Pero nunca La habíamos pensado A la ESMA En sí Como algo tan Tan Cercano Como esto Bueno Ahí hubo Muchas discusiones Este Muchos debates Es que Varios de los cuales Están compilados En En un libro Que se llama Memoria en construcción Que tiene Distintas posiciones Distintas propuestas Es decir Por un lado Había Un sector Que era Básicamente La asociación De Ex detenidos Desaparecidos Que planteaba Que no había Que hacer Absolutamente Nada En ese lugar Salvo Este Señalizar Algunos Lugares Pero que Que no Era un Este No debía No debía haber Instalaciones Públicas En los otros Edificios En el casino De oficiales Sí Había que hacer Una señalización Pero sin tocar Nada Se lo consideraba Al tema De prueba Judicial Como muy importante Pero más allá De esto Había una idea De parte De ejes detenidos De que estos lugares No tenían que ser Tocados Ni alterados Y menos aún Que tenía que haber Este Edificios Que funcionaran De manera Que implicaran Un movimiento De gente Cotidiano Este Por fuera De Que tenían que ser Lugares De recuerdo Conmemoración Y Bueno Por el otro lado Eh Varios organismos De derechos humanos Que no compartían Exactamente Esta posición Esta posición Quedó ahí Digamos ¿No? Pero varios organismos Planteaban Diferentes propuestas Muchos de los cuales Ya venían trabajando En el tema De la memoria Que había Bueno Por un lado Tenía un carácter Particular El casino de oficiales En la medida Que había sido Un lugar Donde Donde Este Habíamos estado Los sobrevivientes Y además Que era la sede Del GT Del grupo El núcleo Represivo Pero Este Se planteó Que además Otros lugares Que habían tenido Una vinculación Bastante directa Con la represión También tenían Que ser Este Señalizados Como tales Y tenían que tener Algún tipo de intervención Sin discutir Qué tipo de intervención El casino de oficiales Y algunos otros lugares La mayoría De esos lugares Estaban Se habían No me acuerdo Por qué tipo De trámite Pero estaban Concedidos Digamos En cuanto a sesión Al IEM Que eran Aparte del casino De oficiales Este El edificio De la enfermería El edificio De insignia Del lugar Que es en cuatro columnas Este Los talleres De automotores Y otros talleres Que hay Que hay Más hacia el fondo Este El pabellón COI Que es otro De los lugares Los pabellones Que están Alrededor De la plaza Bueno Y este Y otros Que la Secretaría De Derechos Humanos Le interesaba Donde había estado La escuela De guerra El anexo A la escuela De guerra Bueno Todo De todos modos La Varios organismos Planteaban Que había que hacer Este tipo De señalizaciones Y darle Algún fin A algunos edificios Que trascendiera El tema De la memoria Histórica Que enganchara Con los derechos Humanos Actuales Entonces varios Planteaban Una escuela Escuela técnica Me acuerdo Uno de los primeros Decía de artes Y oficios Este Que beneficiaran A gente Que estaba Con situaciones Sociales Más complicadas O sea Había toda una serie De En las Pero El gran corte Era si se hacía algo Con todo el predio O no Esta era La primera discusión Había todo un sector Que planteaba que no Que no había que tocarlo Y otro Que Donde estaban Varios organismos Otro sector De sobrevivientes Que planteábamos Que algo había que hacer Y darle algún uso A este predio Que fuera en general De la memoria Bueno Este Temas para discutir Dentro de De Qué hacer con estos sitios Daba para Qué sé yo Ninguno de nosotros Estaba demasiado Interiorizado Había que ver Otras experiencias Yo no me acuerdo Que en esa época Escribí un artículo Para la revista Puentes De que sacaba La comisión De la prevención De la memoria Que me pidieron Un artículo Sobre esto Yo no tenía ni idea Ni idea De las discusiones Generales Que habíamos tenido O de qué bárbaro Hacer una escuela De formación En algún lado Pero Para hacer ese artículo Me tuve que leer Un montón de cosas Que se venían diciendo Y se habían dicho Sobre Los centros clandestinos Experiencias En otros lugares Etcétera Etcétera Y se planteaban Toda una serie De cuestiones Desde cómo se presenta A los desaparecidos Cómo Como militantes Que había habido Toda una evolución Pero que no eran cosas Que estuvieran exactamente Muy acordadas Qué era lo que se buscaba Cuál era el objetivo De esos lugares La preservación física De los lugares Y además Qué Bueno Se planteaban Un montón de interrogantes Muchos tenían que ver Con No con la memoria Sino Las memorias existentes Este Bueno Se planteaban Todas las cuestiones Sobre las memorias existentes Algunas Se partía Me acuerdo En ese artículo Se planteaba algo Que después También fue algo Que coincidimos Que el punto de partida Era el repudio Al terrorismo estatal Que dentro de eso También había Distintas maneras De enfocar La historia reciente Entonces Pero bueno Pero una intervención En un predio de esos No podía dar cuenta De todo esto O si daba cuenta Era algún otro Espacio De ahí mismo Que se dedicara más A este tema De las condiciones Previas Las memorias De las luchas Anteriores Bueno Este Pero digamos Que hubo Este Bueno De hecho Como la Secretaría De Derechos Humanos Era la que tenía La titularidad del predio Junto con el IEM Que el IEM Se iba a instalar ahí Pero todavía no estaba instalado Se optó por Hubo todo un tiempo previo Que fue un El momento De la época De la comisión bipartita Entre la nación Y la ciudad Porque el predio Bueno La recuperación del predio Había sido en función De Era de la ciudad La ciudad Lo había facilitado A la armada Que dependía De la nación Para una escuela En la medida Que la escuela No funcionaba Había sido Otros No había sido usada Como escuela Sino además De escuela Como emprendimiento Represivo Bueno Toda esta historia Previa De la recuperación Del lugar Pero digamos Los terrenos Eran de la ciudad Entonces había Una comisión bipartita Que Donde había Sobrevivientes Y además Organismos De derechos humanos En una especie De ad hoc Que participaban De todas estas discusiones En definitiva Se quedó Que todo el predio Se iba A A trabajar Que El eje Del museo Iba a estar En el Cuatro columnas El cuatro columnas Iba a ser El lugar Donde se hiciera Un museo Del terrorismo De estado Que Que había sido El terrorismo De estado Antecedentes Que ahí el IEM Planteó En un momento Porque el Edificio Le pertenecía Al IEM Un libro Que salió Con antecedentes Por supuesto Las discusiones Eran múltiples Y empezaba Con La roca Y O con La llegada De los españoles Es decir Había Muchísimas Variantes Pero Era muy Había Muchas posiciones Bueno Pero El terrorismo De estado El edificio Adjudicado A esto Era el Cuatro columnas Que incluso Se pensaba Que podía tomar En general Lo nacional No solamente Lo que había Pasado acá Sino Cómo se había Expresado El terrorismo De estado A través De los centros Clandestinos En distintos lugares Que el casino De oficiales Debía Quedar Como estaba Prácticamente Era la idea Inicial Salvo Tareas De mantenimiento Y una Señalización Básica Y una Valorización Del vacío Del edificio Como un elemento Que tenía Su peso Y que debía Que estar Como lo dejaron Los marinos Los marinos Lo dejaron vacío Sin Todo Este Las divisiones O Muebles O Instalaciones Incluso Con cambios Como El ocultamiento De ciertos sectores Que habían sido Denunciados Públicamente Ocultarlos Para que cuando vino La comisión De la OEA No los reconociera Básicamente Se eliminó Se interrumpió La escalera Que llevaba Al sótano Este Se pusieron Se tapeó Esa parte No había Hoy no hay Un contacto directo Con el sótano Y los otros pisos Se pusieron Unas medallas Que se llevaba Un aparato Ahí Se tapó Esa pared Bueno Este Pero En principio El acuerdo Era dejarlo Como estaba Y Y con un señalamiento Que en general Estuvo dado Por Este Bueno Los que han ido Pueden haber visto Los que fueron En esa etapa Carteles Con textos De los Este Testimonios De los Sobrevivientes Muchos en la Conadep Otros en el Juicio de la Junta Este Y su Preservación Física Bueno En el medio De esto En algún Otro Momento Hubo Otras Discusiones Además Además de Cómo representar Bueno Qué tipo de representación Se hacía en estos lugares Esa fue otra La representación Del horror Había Incluso gente De ex detenidos Que planteaba Que No me acuerdo Si gente O todo Ex detenido Que planteaban Que debía Reconstruirse Tal como estaba El casino De oficiales Con elementos De tortura Todo Todo Bueno La mayoría De nosotros Se opuso Este Porque nos parecía Que Iba a ser Como una Esa Etcnografía Vacía Este Que no Hacía falta Poner Las picanas Y todo eso Y que en todo Caso Eso podía Esa representación Esa fue una De las primeras Discusiones Esas representaciones Lo que podían hacer Era Este No Impulsar un trabajo En memoria Y reflexión Sobre lo ocurrido Sino que podían hacer Que la gente Se asustara mucho Se espantara No volviera nunca más Pero Este Pero además Como muy ficticio Porque no era La realidad Es decir Entonces Partimos Ahí se plantearon Otras discusiones De donde partimos Nosotros Digo nosotros Porque Pero un grupo Partíamos De que bueno Partíamos del presente Y de lo que era necesario Hoy en el presente Respecto de esos lugares Y que no era Rememorar Este Exactamente Acá había una cucheta Que eso se podía hacer Aparte Se podía hacer Un dibujo En otro lado Que se yo Pero que ahí había Y había toda una discusión Sobre el efecto Del vacío Que de algún modo El vacío Podía ser Lo que más se acercaba A Este No digo evocar Pero más o menos Lo que puede ser Un centro de detención Y favorecer un poco La El pensamiento La reflexión Este Eso fue Una cosa inicial En el camino Muchos pensamos Que Después Cuando se iniciaron Las visitas Que el efecto Del vacío Era demasiado pesado A veces Sobre la gente Sobre la gente Que era ¿No? Por un lado Estaba bien En el sentido De que Daba cuentas De algún modo De que fue esto ¿No? Pero Que había que tratar De Este De hacer Senalizaciones Claras Y sobre todo Alguna contextualización Histórica Para que eso No fuera Demasiado Avasallante Demasiado Este Demoledor Sobre Sobre el visitante Pero esto En cuanto Ya se empezó A hacer La visita Y todo eso Bueno Este En general Esa discusión Terminó con que No se reconstruía ¿No? En general no Terminó con que No se reconstruía nada Que se iba a mantener vacío Que había Senalizaciones Que eran estas De los Este De los testimonios Y que había que preservarlo Pero que en todo caso En otros lugares En otros edificios Que habían cumplido Roles represivos Importantes Algunos de ellos Imprescindibles Es decir Si en el taller De automotores Que Tenía Montó un parque Clandestino De más de un centenar De coches El grupo no operaba O sea No es que era Una cosita Cualquiera La que se hacía Fuera del casino Había muchas Que se hicieron Que eran imprescindibles Para el funcionamiento Del GT Y de la represión Este Bueno En algunos De esos edificios No en ese Pero en otros Se podía dar cuentas De otros aspectos Este De Que se yo De contexto O de la De en qué consistía La represión Quienes eran Quienes eran Los que estaban Implicados Cómo funcionó El 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 predio En su conjunto Era un predio Donde En la época Que estábamos nosotros Había Siete mil Ocho mil Personas En casinos Oficiales Deberían haber Cincuenta No sé Cien O sea Funcionó como escuela Lo importante De ese lugar Es que fue Simultáneamente Escuela Con alumnos Con gente Con chicos Con chicos De 15 años Que entraban ahí Y con represión Y hubo una implicación Diferente En algún lado Más ambigua En otro no Pero bueno Ese es otro tema Pero Bueno En esta Esto fue Fue uno de los debates El del El del vacío La representación Después hubo otros Este En un momento Se volvió a plantear El tema De que Querían De que no todo el predio Tenía que estar Pero por el otro lado Por otra Por otra situación Este Que era Básicamente Que todo esto Se hacía con los marinos Ahí El desalojo De la ESMA Tardó mucho Entonces Este Fue muy paulatino Muy dificultoso Primero dejaron Un lugar Después otro Los organismos Derechos humanos Plantearon que Mientras hubiera marinos Ahí no se hacía nada Yo creía que algo Había que hacer Incluso una vez Hicimos una reunión En el cuatro columnas Con gente Que daba opiniones Arquitectos Gente de De teatro Distinta Gente que tenía ideas Sobre qué se podía hacer Le hicimos ahí Pero le hicimos a algunos Otros no quisieron ir ¿No? De alguna manera Había que estar ahí Incluso Para poder pensarlo Para poder verlo Pero bueno Eso también Fue una discusión Pero se resolvió En que había que esperar Que se fueran Todo Se empezó a trabajar Un poco En el tema Del casino de oficiales A buscar los testimonios Y todas estas cosas Este Más adelante Hubo otro debate Nuevamente Sobre el tema Del predio Sino que no tenía Que quedar Para la memoria Nada más Que el casino De oficiales Este Y que lo otro Tenía que Yo sé yo Si otra cosa Una vez que ya Este Ahora Esto se planteó Cuando todavía Estaban los marinos Entonces Esto implicaba La Que incluso Algún organismo Defendió El CELS Lo defendió La Posibilidad De que Conjuntamente Se armara Un espacio De memoria Y Se conviviera Con los marinos Eso En términos Que no era Que Bueno Había toda una Teorización De todo esto Respecto a las fuerzas armadas Lo que pasaba No pasaba Este Los organismos De derechos humanos No Se opusieron En conjunto Era muy difícil Trabajar Además En esa época Trabajar En esa época Al lado Con los marinos Que estaban ahí Que obviamente No les iba a gustar mucho Lo que se estaba haciendo De la memoria Y además Que no Se negaban a entrar Directamente Se negaban a entrar Si persistía La Eran Afectados Como se dice Por ahí Incorrectamente Directos Pero muchos Eran familiares Hijos Hermanos De los desaparecidos Es una situación Muy violenta Creo que fue lo que Movilizó más A que los organismos Se opusieran Fue eso Este Incluso hubo gente Que dijo Bueno Dentro de 50 años No sé si no lo dije yo Si hubieran pasado 50 años Otra sería la discusión Pero es Es ahora ¿No? Con todo el peso De esta historia Con todo Con todo Sin juicios Sin Sin verdad Sin justicia Solamente con la memoria No Bueno Ese fue otro debate Te estoy diciendo así Medio salteado ¿No? Todo se fue dando También A medida Que el predio Apareció como más En condiciones De mayor posibilidad De todos modos Hay discusiones centrales Como es Hacen el tema De la transmisión Este Que ahí Inmediatamente Se plantean ¿Cuáles son los objetivos? ¿Para qué Quieren hacer algo acá? Este ¿Para qué sirven Estos 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 Que se yo Estos lugares Este Casi Casi siempre se coincidía En que Este La evocación De lo que pasó Pero además La relación Con otras situaciones Que son del presente Cosa que Avanzando más En las Teorizaciones Tienen que ver Con Cosas que ya Otros discutieron O que otros hablaron Pero sí De que Uno Hace memoria Desde las necesidades Del presente ¿No? Este Eso fue Imponiéndose Como Como Benjamin Y Este Las situaciones De peligros Y el relámpago De la memoria Que aparece Que ilumina Pero que tiene que ver Con cosas que pasaron Todo eso se fue Armando un poco más Y esos Avances más teóricos Al respecto Tuvieron que ver También Con definir Qué características Tenía que ser Lo que se Podía hacer En esos lugares No hay una discusión Por ahí es la misma Que se repite En condiciones distintas Y que se sigue dando hoy Y cuando digo hoy Digo Antes de Macri También hoy Pero Hoy no hay mucha discusión Pero puede haber Otras visiones De parte de las actuales Autoridades del país De qué hacer Con estos sitios En términos Dejando de lado esto En términos De lo que fue El proceso De memoria Y justicia Que se vivió En la última década En cuanto a memoria Creo que se avanzó Mucho Y que ahí Aparecieron Este Ideas Distintas De lo que se ha hecho Incluso en el país ¿No? Hay una experiencia En Córdoba Que es muy valiosa Respecto a los lugares De memoria De Córdoba La Perla La Perla El D2 El Campo de la Rivera Este Donde se ha incorporado En algunos lugares Como La Perla Cosas que tienen que ver Con lo del El vacío Y la Y lo que se Se planteó En el Carcino Oficial Pero en otras áreas De La Perla Otro tipo De participación De la gente Del público También en función De lo que fue pasando ¿No? Este La gente De Córdoba Planteaba Que ellos pensaban Que no había que hacer Ningún tipo De exteriorización En ese lugar Por parte De los familiares Que vinieron Pero la primera vez Que abrieron La Perla La visita Todo el mundo Llenó El lugar Donde estaban Los detenidos De flores Carteles Pintadas Etcétera Entonces se vio Que también Había una necesidad De la gente De expresar algo Y bueno Se destinó A otro lugar Que si está lleno De ahora De otro lugar De La Perla Bueno La gente De Córdoba Es muy creativa En lo que ha hecho En esos lugares Lo que ha hecho En el D2 Que es Realmente Y la relación Con la historia Anterior Que es otro tema Que aparece Ellos lo han hecho En algunos lugares Tienen un archivo Que funciona muy bien Pero También influyó Nosotros eso Fuimos a Córdoba Vimos lo que había Este Pero de alguna manera Había algo Bastante Bastante Acordado Entre los organismos Los sobrevivientes Los que participaron Porque la gente De Ex detenidos No participó Mucho De este proceso De cómo se presentaban De cómo se intervenían Los lugares Este Estoy hablando Básicamente En este caso Del casino De oficiales Y los otros lugares Más ligados A esa historia Y era que Todo lo que se hacía No tenía que tender A esto De resurrección Del horror Sino De estimular En la gente La curiosidad Sobre todo pensando Que son todos jóvenes Muchos de los cuales Esto que pasó Es de otro siglo Y no se entiende No se sabe Que estimular La reflexión El debate Entre la gente Que va a hacer la visita Tratar de hacer Una cosa muy abierta En ese sentido De manera que Este Puedan servir Como 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 instrumentos Incluso Del conocimiento Del pasado De saber Cuáles fueron Las condiciones Que hicieron Que se llegara Es decir Buscando la famosa pregunta ¿Cómo llegamos a esto? ¿No? Respuestas Varias A esa pregunta ¿Cómo se llegó A una situación En que pasó Todo esto Que pasó? Me quedó una cosita Por preguntarte En relación al mundial ¿Qué discusiones Tenían ustedes? O no discusiones ¿Qué conversaban? ¿Cuál fue el análisis? ¿Qué hicieron? Una vez que Argentina salió campeón ¿Cuál fue esa vivencia? Bueno No había una A ver No había una Discusión organizada O sea Lo que era la gente Que estaba En el grupo De recuperación De la pecera Era Teníamos Acuerdos básicos Acuerdos básicos Pero después Montones de cosas Que cada uno Los básicos Eran No deletar Compañeros No hacer cosas Que pudieran costar La vida O la libertad De otros Y tratar De ver Cómo Discutíamos Algunas de las Conjunturas Más difíciles Del grupo De lo que pasaba Ahí Pero hablábamos De todo Aparte que teníamos Los diarios Etcétera Hablábamos Discutíamos En la época Del mundial Hubo Un atentado Contra la ESMA Que fue Tiraron Con una Azúcar No sé Con qué Fue un atentado Montonero Y bueno Por el otro lado Los marinos Nos sacaron Algunas veces A ver La alegría Del pueblo La alegría De la gente Por el triunfo Por los partidos Nos llevaron Afuera Entonces nosotros Ahí después Me acuerdo Porque había Como Se había hecho Como un paréntesis En la actividad Represiva En la ESMA No es que No siguieran Pero estaban Muy metidos En ese momento En levantar Lo del mundial Pensá que Todo el eje De la actividad Que hacía La ESMA Era para Contra la campaña Argentina En el exterior Tratar de demostrar Que todo eso Era falso Bueno Con lo del mundial Era una pieza También de eso Entonces Este Pero Nosotros hablamos Me acuerdo Una discusión Que muchos compañeros Decían Que bueno Que esto De que la Argentina Haya ganado El mundial Este Iba a ser Viva a beneficiar A la junta Que por eso En el exterior Y yo decía Que no Yo decía No va a durar Demasiado Porque una vez Que la gente Salió Aunque sea Para vivir Me acuerdo De esta discusión Hasta me acuerdo Del lugar físico Donde era Un día Que estábamos comiendo En un lugar Donde comíamos Cenábamos Ahí En una de las piezas De ahí Este Yo pensaba Y algún otro compañero También O compañera Que Este Que no iba a durar mucho Es decir Que una vez que la gente Había salido Aunque sea gritar los goles Algo Se podía ir Quebrando En esa En esa En esa sociedad Encuadrada ¿No? Y que además Iba Que eso no iba a terminar Con reivindicaciones Si había Y me acuerdo Que al muy poco tiempo De esa discusión Que otros compañeros Decían No Esto es ahora No es para nadie Hubo Un conflicto Sindical Que no me acuerdo Cuál fue Pero me suena Por el lado De Ferroviarios Que fue importante No me acuerdo Cuál fue Pero me acuerdo Que lo leímos En el diario Que se comentó ahí Y fue Que se yo Un mes y medio Después del mundial Y que había cosas Que ya se empezaron A Empezaron a salir Más Más sueltas Más a luz ¿No? Bueno Pero charlábamos De estas cosas Discutíamos estas cosas La mayoría pensaba Que iba a ser nefasto Yo La verdad Yo no Yo no pensaba eso Yo era muy negadora De muchas cosas Pero en esto Me parece que Algo de razón tenía ¿Hasta cuándo estuviste? ¿Hasta cuándo estuviste En la ESMA? Bueno Ahí en esta época Del 78 Este Ya se había empezado Cuando se Se supo Que el grupo de Macera Que Macera Ya no Este Pasaba a retiro Viste que Entre los mitrales Cuando algo No sigue subiendo Lo pasan a retiro Este Y bueno Y Nos decían Que íbamos a salir A un grupo De los que estábamos ahí A todos Pero El grupo Pero Los primeros Las primeras que salen Somos Pilar y yo O sea El CIN quería De alguna manera Esto tiene que ver Con lo del El CIN y la ESMA El grupo de la ESMA Se Le estaba planteada Su disolución El GT Ahí hay un acuerdo O algo No sé qué Pero lo que Quien recupera La conducción De la Marina Es el servicio De informaciones navales Con un pacto Que no sé cuál Habrá sido Con todos los demás Pero algo Deben haber negociado Y el que pasa A ser El El Personaje importante Del grupo Es de Imperio Que era el jefe Del CIN El jefe Del grupo Del grupo Represivo del CIN Y que era el que Estaban mucho En contacto Con nosotros Con 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 Pilar Conmigo Con Bueno Ese Él impulsa La salida nuestra De Pilar y mía Cuando fue Y tiene que ver Con que él quería Demostrarle también A los otros A los otros compañeros Que él cumplía Lo que había prometido La promesa de vida Pero además Que era Ese grupo El que lo hacía Había algo De esto ahí Tan es así Que cuando nosotros Salimos Llevan al aeropuerto A cinco compañeros De este grupo Para que vieran Que era cierto Cuando nos llevan A Ezeiza Era una escena Para una película Porque cada uno En general Cada uno Tenía un caso Nosotros éramos Los casos Es decir Un oficial Del grupo Que se hacía Responsable De De mi caso O del otro caso Entonces Habían llevado Compañeros La Kiko Dos a Tinsky Este Laurita Bueno Varios Cinco Con su oficial Que estaban todos Contentísimos Porque era un día De una buena acción ¿No? De que gente Nos íbamos a libertar Este Bueno Por eso Te digo Una escena Para una película Y Pero no sé A qué venía ¿Y qué fecha fue? Eso fue El 25 de octubre De 1978 ¿Y cómo continúa Tu vida A partir de ahí? Bueno Continúa En que Este Nos vamos Con Pilar Y con las nenas Con las hijas De Pilar A Madrid Este Que nosotros Habíamos Argumentado mucho Que Que ahí teníamos Familiares De Pilar Que nos íbamos A dedicar A La familia Bueno Todo Vamos a estar Y Este Y bueno Y Estamos un tiempo En España En Madrid Sin ver a nadie No queríamos ver a nadie Teníamos mucho miedo De que nos controlaran Este De que fuera Una especie De experimento Esto de nuestra salida Primera Este No queríamos saber nada Con nadie En un momento Determinado Este Que teníamos Que mudarnos Estábamos en una pensión No conocíamos La ciudad Bueno Toda una situación Por la cual Yo Que tenía Un contacto Que me había dado Una compañera Que estaba presa Conmigo Que me había dicho Si vas a Madrid Andá a verla A mi hermana Yo Yo La conocía La hermana Bueno Dije Bueno Vamos a ver Buscar a alguien Alguien Que nos oriente Pero Teníamos claro Que no queríamos Encontrarnos Con organización Ni cosas por el estilo Ni con el exilio Porque teníamos Porque teníamos Aparte Mucho miedo De que De que Realmente Nos controlaran Nosotros habíamos visto Documentos ahí Que No sé Llegaban de afuera A la ESMA Más o menos Porque Documentos internos De montoneros Cosas por el estilo Bueno Y bueno A partir de ahí Nos conectamos Con esta gente Estos compañeros Que cuando me vieron Casi Porque no sabían Que estaba viva Bueno Fue una etapa Muy impresionante En eso Todo Y la solidaridad De ellos Realmente Y a partir de Y a través de ellos Me contacto Con la gente Que había estado Conmigo en Ancla Que estaba Yo te dije Que había ido a España Bueno Que no También Nos bancaron De una manera Pero les pedimos A todos Que no dijeran nada Que no Que no No queríamos Que se supiera Estábamos muy Angustiadas Continuamente Por qué pasaba Con el resto Teníamos mucho miedo Que el resto Era una situación De una angustia Por un lado Estábamos Contentos De estar en libertad Pero por el otro lado Estábamos Con una angustia Muy muy fuerte Sobre Con Con El resto De los compañeros Entonces Habíamos armado Una red Nosotros Ya antes de salir Con ellos De cartas Que pasaban A través De no sé Que vías De familias Bueno Todo Un enredo Pero que Nos comunicábamos Nos llegaban Noticias Y la mayoría Y la mayoría De los compañeros Que salieron Y se fueron A Que salieron Por Europa Al primer lugar Que fueron Fue a la casa Nuestra Entonces hubo Toda una etapa Que yo a veces No me acuerdo Cosas Hay cosas Que creo Que las viví Y en realidad Me las contaron En esa casa Que era como Una prolongación A veces pienso Que esa confusión De si las había vivido O no Tiene que ver Con que seguíamos Como presos De algún modo Venían los que salían Hablaba Había gente Que hablaba Tres días seguidos Que contaba cosas Que nunca contó Allá adentro Bueno Una etapa Muy 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 fuerte En ese sentido Este Y en algún momento Nos pegamos Sustos fuertes Pues sabíamos Que había Que hubo casos De compañeros Que lo querían matar Después no lo mataron Pero bueno Este En el En ese momento Nos Por el lado De estos compañeros Que yo había encontrado Que eran viejos Amigos míos Algunos Amigos de la militancia O no Algunos No habían seguido Militando Pero estaban ahí Este Nos ayudaron Con el tema Del trabajo Ellos vendían En la calle Entonces Nos trajeron Nos ayudaron Porque nos traían A nosotros Que estábamos Pilar y yo En una casa Con las nenas Este Y nosotros Hacíamos cosas Que ellos vendían En la calle Pero nosotros No queríamos Estar en la calle Realmente Muy solidario Fue todo eso De parte de ellos Porque nos daban La mitad De la plata Que ganaban Nosotros Nos hacíamos La mitad Del trabajo Rellenábamos Muñequitos Preciosos Que vendían En la calle Etcétera Bueno Pero no teníamos Contacto Ni con la colonia Argentina Ni con Este La organización Montonero Al principio Después Vino más gente Ahí se empezó A armar Una cosa De más Contacto Pero Este En general No éramos Bien vistos Salvo Por todos Estos grupos Que nos conocían La gente Que había Militado Conmigo Que También me conocía Que sabía Que yo no había sido Pasado de bando Como decían ellos Estaba muy presente El tema De Bueno Esto es porque Están vivos La mayoría Que te encontrabas Y vos Incluso hubo Alguien Que escribió Algo Sobre eso Pero era uno De mis compañeros Lucila Creo que escribió Algo Una nota Me acuerdo Que decía Para qué pedimos Que aparezcan Si cuando aparecen Los estamos Repudiando De algún modo Esa etapa Fue complicada Muy complicada Muy paranoica Además ¿Existían Organizaciones De exiliados Argentinos Ahí en España? Si Existían Supongo Que existían Yo no tuve Contacto Con las organizaciones De argentinos Es decir Tuve contacto Con gente Que podía estar Vinculada Y después Un poco más Adelante Me vinculé Con Gente Que me conocía Dili Mazzaferro Que estaba En la CADU Este Alguna otra gente Ligada a ella Que yo conocía Y con la cual Tenía contacto Cuando estaba en la Argentina Que le mandaba Las cosas de Anclas Este Que en esa época Estaba con Juan Gelman Bueno Gente que Tuve una actitud Muy franca Con nosotros Y muy solidaria Lili por ejemplo Es una de ellas ¿No? En otro momento Tuvimos dificultades Con otra gente Yo en un momento Sé que Lo que me llegó Te están buscando Para juzgarte Tenés que verlos Para que tengan un juicio Que no eran los montoneros Era gente del exilio También O sea Había toda una cosa Complicada Este ¿Y con montoneros Mantuviste algún vínculo? Con montoneros Después de un tiempo Tuve un encuentro Con Aydar Que era uno De los que estaba Supongo A cargo de eso Este Un encuentro Donde yo le conté Más o menos Lo que había pasado Y bueno Yo lo conocía de antes Me dijo Bueno A vos no te vaciaron la cabeza Porque lo crítica Que sos ahora De la organización Ya lo verás antes Porque él estaba al tanto De que yo planteaba Una serie de críticas Este O sea No Pero no Lo vi una vez Dos No más No tuve un contacto regular Este Y después En determinado momento Nos fuimos Casi todos De Madrid Y en esa Y hubo una etapa En la que Se supo Que había Que habían ido Algunos marinos A buscarnos Este Porque se encontraron A mí me fueron a buscar Pero no me encontraron Porque yo me había ido Al interior A Valencia Este Pero sé que le dijeron A algunos compañeros Que querían Que volviéramos Porque los montoneros Nos iban a matar O cosas por el estilo Este No sé hasta qué punto No tenían versiones De que había Habido denuncias En el exterior No sé exactamente No te podría explicar Muy bien Por qué fue eso Y cuáles fueron Los objetivos reales Sé que fueron A la casa de mi mamá Algunas veces A preguntar Dónde estaba yo En términos de Si estaba Si tenían Para el lugar Donde Donde me escribían Y cosas por el estilo Pero no No pasó demasiado Pero fundamentalmente Este Cuando se enteraron De que De que Pilar Se había ido A México Fue Fue Esta preocupación De los medinos Por qué era Lo que estaba pasando Con nosotros México era territorio Para ellos Centro montonero Y subversivo Y qué sé yo Todo Además De todo tipo Ellos pensaban Que si nos íbamos A México Íbamos a volver A las andadas En términos Que decía De imperio Porque hay mucha gente Pobre Ustedes van a empezar De vuelta Con estas cosas Esto en cosas Coloquiales Habladas ¿No? Parece raro Pero era así Este Y aparte Bueno Había bases Montoneras Importantes Para allá En México Pero bueno Este Después de eso Fue la conferencia De prensa De las chicas En París Este Que es una Una Conferencia Que manejó Toda la información Que si Nos encontramos Todos Para armar La información Este Todo lo que Recordábamos Anotábamos Etcétera Etcétera Lo hicimos Eso Conscientemente De que esa información Tenía que salir Al Se tenía que conocer De la gente Que había caído De lo que había pasado Pensábamos Que había que contar Lo que había pasado Había que contar Que la mataban A la gente Había Para nosotros Era Era como decir Bueno Este No solo Secuestraban Y torturaban Sino que Los asesinaron A todos Que no A todos O a casi todos No podíamos decir A quienes No sabíamos Quien En el momento Del traslado Había zafado O no había zafado Pero pensábamos Que teníamos Encontrarlo Eso cayó También bastante Mal En el exilio En los organismos Algunos organismos Porque Este El reclamo Era la aparición Todo esto De que era la aparición Por vida Que nosotros No teníamos Mucha idea De todo eso Pensábamos Que hacíamos Algo valioso Diciendo Lo que realmente Había ocurrido Y que eso No podía frenar La lucha De nadie Pero no Bueno Después tuvo Otras consecuencias Pero estábamos En otra Dimensión Estábamos Esto que yo te cuento De lo que era salir De ahí De lo que era Encontrarse Yo me acuerdo Un día Que leí el testimonio De Graciela Geuna Sobre la perla Y que Directamente Creo que estuve Una semana Sin dormir ¿Entendés? Ese mundo Que se empezara A conocer ese mundo Todo eso era En lo que estábamos Y sobrevivíamos Económicamente Como podíamos Casi siempre Vendíamos en la calle Después nos acostumbramos En Valencia Yo me animé A ir a vender En la calle Este Pero yo tenía Pánico de encontrarme Con gente Que te dijera Esto o lo otro O te Que se yo No sabíamos No sabíamos Si nos controlaban Si no nos controlaban Que pasaba ¿Y pudiste hacer Alguna denuncia En la justicia En el exterior? No En el En España Lo que yo hice Fue Presentar una denuncia No una denuncia Un informe Que se yo Todo en la CNUR De donde habíamos estado Que había pasado Etcétera Etcétera Además Creo que pedimos Una especie De refugio Mira no me acuerdo La parte Legal Pero si hay Una La primera declaración Que yo hice Fue en la CNUR En el Anticomisionado De derechos humanos Pero ninguna No estaba haciendo No estaba haciendo Una militancia Activa De denuncia Había hecho Lo que creía Que tenía que hacer En ese momento Como esto De que te digo No quería hacer Cosas Que lo Que lo Que le complicaran La situación Pero Digamos Lo que hicimos Fue Una relación Más entre nosotros De juntar Toda la información De que Todo eso se difundiera De que todo Nada más Pero no De otro tipo De 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 militancia Pública Después En México Este Me fui a México Porque bueno Porque unos amigos Míos que estaban ahí Me mandaron Un pasaje Y Y yo estuve Unos meses Navidad Del 79 La pasé en México Este Y dije Voy a volver Pero me volví a España Traté De seguir en España Vendiendo la billuta En la calle Y todo eso Y un día dije Basta Y me fui a México Porque era una vida Que no Nada Aparte había estado en México Y había visto Que la situación Era mejor Que había más posibilidades De tener otro trabajo Que el exilio Era diferente Que había mucha gente Amiga mía en México Este Bueno Entonces me fui a México Y ahí También tuve Bueno Por un lado Mucha gente Que es amiga mía Hoy la conocí En ese momento Pero hubo Un momento Bastante difícil De que apareció Gallimberti Y nos denunció A los sobrevivientes Como agentes De los servicios Públicamente En una asamblea Donde había 300 argentinos 400 No sé cuántos Y básicamente A mí Cosa que hasta el día de hoy Es una incógnita Yo conocí a la gente De Gallimberti Gallimberti estaba En un grupo De la disidencia Montonera Donde yo Me identificaba Con ese grupo Internamente Antes de salir Y eso fue Fuerte Ahí hubo Todo un sector De gente Del exilio argentino Que se acercó A mí En ese momento Militantes O no militantes La mayoría No eran militantes Pero era gente Que estaba allá Como Carlos Zulanovsky Lo conocí Por eso Porque me mandó Una carta Luis Brunstein A la villa Que sí Los conocía Porque eran familiares Que yo había estado Con familiares De ellos Bueno Otra gente Muchos se acercaron A mí En ese momento Y otros no Otros respaldaron Absolutamente No se querían pelear Con Gallimberti No sé Pero eso fue Un golpe También ¿No? Porque entonces La participación Pública Nuestra Era muy difícil ¿Entendés? No Nadie quería Aparecer Públicamente Se firmaban Solicitadas Yo sabía Cuáles eran Las solicitadas Este Yo estuve viviendo En la casa Del Ciro Argumedo Que era muy amiga mía En otras Este Lilia Ferreira Las dos Ellas dos Me bancaron muchísimo Este Pero Aparecer públicamente En un lugar No era algo Demasiado posible ¿Entendés? Bueno Y en el plano Social y laboral En México ¿Cómo te insertás? En México Este Al poco tiempo De llegar El primer Trabajo Que tuve Me lo consiguió Tununa Mercado Y algunas compañeras Del movimiento De mujeres Del movimiento Feminista Ese es uno De los aportes Importantes En mi vida En México Fue todo el tema De la mujer Todo el tema Del feminismo Yo ahí Ellas me apoyaron Y me conocían Pero Trabajé En la corrección De una revista Que hacía Empecé a trabajar En corrección De pruebas Y en armado De edición De algunas publicaciones Después Este Cuando todavía Estaba en eso Y vivía Con Lilia Con Lilia Ferreira Eduardo Molina y Vedia Que era otro periodista De acá Este Me convenció De que él se iba De un trabajo Periodístico Este Que era Secretario de redacción De una revista Que sacaba Geografía Universal Pero sobre viajes Y turismo Más liviana Y que me dejaba El lugar Yo no quería saber Nada Le dijo Voy a ser yo Del Ecole de Mechanique De la ESMA Al exilio Y de ahí A una revista La secretaria de redacción De una revista Yo toda Mi experiencia De prensa Era de prensa Clandestina Tenía muy poca Otra Este Bueno Y me convenció De que agarrara Ese trabajo Y finalmente Lo agarré Y trabajé Ahí bastante tiempo Y después Estuve siempre Con problemas De papeles Y en este Y bueno En este Problema de papeles También Porque tenías que tenerla No me acuerdo Como se llamaba Pero había toda Una serie De cosas Que tenían Que ser hechas Y yo no las tenía Entonces tenía Que salir del país Volver a entrar Bueno Este Ahí tuve Finalmente Mucho apoyo Mucho apoyo De parte De otra gente Bueno En el caso concreto Del trabajo De Carlos Zulanovsky Norma Oaxaski Que manejaban Una revista Que era muy conocida En México Y que era muy buena Que era la revista El consumidor Otro tema El consumo Que se incorporó A mi vida De una manera Bastante interesante Y entré a trabajar Con ellos En esa revista Que era excelente Realmente Era muy buena Y bueno Y tuve mucho A partir de ahí Tuve mucho trabajo Periodístico En México Es donde yo más Trabajé en periodismo En realidad ¿Seguías manteniendo Contacto con Eduardo? O sea ¿Recibías noticias? ¿Él seguía preso? Sí, sí Recibía noticias A esa altura Me escribía Yo no me acuerdo Si le mandaba Las cartas a mi mamá Y ellos me lo mandaran Pero creo que En la última época Ya me mandaba Cartas a México A Eduardo Yo lo había visto Antes de salir Este De Imperio Me preguntó Si quería ver A mi marido Y yo dudé Le dije Que me dejara pensar Cuando ya Se me había dicho Que salía Que íbamos a salir En libertad Que siempre Teníamos la duda Este Y Hablé con mi mamá Era como una visita Bueno Y al final Decidimos que sí Este Y que iba a ser Una visita breve Que todos mis compañeros Estaban ahí Este Dándome consejos De tener que Cuidado que no te graben En el gorro castillo Me decía Golpea la mesa Por si están grabando Bueno Todas cosas Yo le dije a Imperio ¿Me van a grabar? Y dice Nosotros no Te dijo Pero Me dio a entender Que tampoco Era demasiado Claro Creo que no Alguien no quisiera grabarlo Bueno Con Eduardo Debo haber estado Diez minutos Menos Muy poco tiempo Y ya Bueno Y me llevó Un Gente del grupo Del GT Que no eran Este Precisamente Ni del Sim Ni del Creo que no eran marinos Eran de otros De las fuerzas Que estaban ahí Este Fue una cosa muy rara Muy Este Muy rara Pensaban Los que manejaban Decían Están asombrados De que no las llevamos En el baúl Dijo un comentario Uno de los que me llevaba Estaba muy nervioso Y muy Muy contento Por la Acción Que iba a hacer Ese día Me dijo Estuve Busqué un calmante A la mañana Porque estoy tan nervioso Que con esto Bueno Estaba Muy Muy Lo vieron a Eduardo Llegaron a la conclusión De que Eduardo Era un tipo Mucho más centrado Que yo Es decir Porque llegaron Después Cuando llegaron A la ESMA Le dijeron a todos Que el marido Era mucho más ubicado Que ella Que ella era yo Que siempre dice Cosas de desubicada Yo para los marinos Era una desubicada Bueno Este Y claro Eduardo era un preso Legal Yo cuando lo vi Lo vi tan Este Tan preso Con gestos De preso Con posición De preso Con Este Me impresionó Un poco Es decir Yo estaba Desaparecida Pero tenía Como otra Es decir No estaba En el reglamento De la cárcel ¿Entendés? Ahí era todo Muy No sé No sé Como explicártelo Pero era Como hasta Una postura De De cierta Rigidez La vigilancia Bueno Eduardo por supuesto Cuando se vio Con los míos Aprovechó Cinco minutos Para decirles Todas las reivindicaciones Que tenían Los presos Ahí Que ellos Se quedaron Muy impresionados Y dijeron Que barbaridad Esta gente Como las tienen Como si ellos Estuvieran en otra Este Bueno Este Bueno Fue un encuentro Muy importante Yo creo que logré Decirle más o menos Lo que pasaba De explicarle Algo de lo que pasaba Este Y bueno Y no sabía Yo creía Que íbamos a salir Pero si no salíamos Bueno Por lo menos Había podido Verlo Y Y saber Que Que se yo Que él supiera Lo que pasaba Conmigo Y lo que pasaba Porque es una Era una situación Muy Difícil Este Bueno Y Y después Después Teníamos Sí Correspondencia Recibía Siempre Este En general Lo que se ha conservado La correspondencia Son las cartas Que recibía yo Porque a él Las mías Siempre Había Racias Ahí adentro Que le sacaban Todo No No se llamaban Racias No sé Cómo se llamaba Y Este Y después Cuando él salió En libertad A los 20 días Se fue a México Entonces estuvimos En México Viviendo Un tiempo Y volvimos A la Argentina Dos o tres veces Hasta que decidimos Quedarnos En 1985 Volvimos En el año Del juicio De la Junta Que yo Ignoraba Que iba a ser Testigo Que estaba Puesta Como testigo Yo había Venido Antes En el 84 Creo En el primer viaje Que hice Declaré En la CONADEP Esa fue Mi primera Declaración Escrita Armada Pensada Con mucha Información De compañeros Que habían estado Conmigo Yo conocía Mucha gente A muchos compañeros Que no había Conocido La gente Los compañeros Presos del GT Estaban en Capuchita Muy aislados Entonces Hay Bueno Mucha gente Que Los nombres Y eso Que estuvieron ahí Volviendo un poquito A México Como Que características Tuvo el exilio Y como fue La vida De ustedes dos Tuya Eduardo En lo personal En lo laboral ¿Cómo fue ese tiempo? Mirá No me acuerdo Cuántos años Estuvimos Eduardo salió Estuvimos un año Aproximadamente En México Un poco más 83 No Cerca de dos años Este Vivíamos En En la Villa Olímpica Yo había vivido Antes en otro lado Con Lilia Después fuimos a vivir A la Villa Olímpica Que era un lugar Muy lindo Este Con departamentos Que yo Donde vivían Muchos exiliados Teníamos Yo me había armado Todo en un grupo De amigos Que eran Todos exiliados Que básicamente Eran gente Que conocía de antes Muchos conocía de antes O que se nuclearon Mucho en apoyo mío En esta situación Viajábamos bastante Por México Con ellos Antes de que llegara Eduardo Algunos siguen siendo Amigos míos Acá Trabajé Trabajo Te digo Más o menos Esto que Conté El trabajo Que yo tuve Eduardo Cuando llegó Empezó a trabajar En la En la universidad Como docente El día De la llegada De Eduardo Cuando llegó Eduardo Fue todo un acontecimiento Porque ya la gente Había empezado A irse Pero aparte Llegar No llegaba Mucha gente Bueno Llegó uno De los presos Que además Había habido Yo en México También Hicimos varias Campañas Por la libertad De Eduardo Por el tema De salud Con firmas De todo De la intelectualidad Mexicana Políticos De otros países De Centroamérica Yo estuve En Panamá Porque fue una De mis salidas Y ahí también Contacté gente Bueno Eso yo me ocupé Bastante En esa etapa ¿En forma individual? ¿O lo hiciste Desde algún organismo? O de algún Había dos organismos De derechos humanos De nucleamientos Que existían Cuando yo llegué Yo estuve cerca De la gente Del CAS Que era la casa Comité Argentino De Solidaridad Que había parte De una casa Montonera Que había existido No sé si seguía existiendo Yo nunca fui Pero que había nucleado Básicamente A la gente De Montoneros Que ya antes De que yo llegara Había habido divisiones Que tenían que ver Con ciertos grupos Que aparecieron Disidentes De Montoneros Este Pero No Yo no No participé De ese proceso Conocí a alguna De la gente Que había estado ahí En el COSPA Que era otra agrupación Que había existido En realidad Donde yo iba Habitualmente Eran las reuniones Del CAS Donde había gente Amiga mía Que conocía de antes Portantiero Toda esta gente De conocimiento previo Y mucho del exilio político Que también estaba Enucleándose ahí ¿Y qué actividades hicieron? Había muchas actividades De discusión Muchas actividades De discusión En general La gente que estaba ahí Participaba Opinaba Sacaba solicitadas Donde yo nunca firmaba Era como tácito Que no firmaba Sobre las situaciones Que se estaban dando En la Argentina Había mucha información Por un resumen De prensa Que se hacía Que se hacía En México Con gente del CAS Había salido Había salido la revista Controversia Que era un instrumento De discusión También En el exilio Y en este grupo Las reuniones Eran básicamente De discusión política Había además La fiesta De los 40 Que fueron todos Los que cumplían 40 años Y algunos colados Que creo que Se rebajaron Los años Diciendo que cumplían 40 Había más vida social Más Era muy distinto Al exilio Español Yo lo que percibí Muy desde afuera Era que en el exilio Español Todo el mundo Estaba peleado Que había como Una vigencia De las organizaciones Políticas previas Muy grandes Y muy enfrentadas Entre sí Había distintos grupos Del exilio Mi percepción Era que Había mucha discusión Entre Gente que No, estos son unos jodidos Son unos hijos de puta Y eran todos más o menos Como muy estanco Y además Había grupos De gente Alguna gente Que estaba bien Económicamente Tenía trabajos estables Pero la mayoría Estaba en otra En una situación De vender De acá Con la mesita Para un lado Venía la policía Y sacaba la mesita Vender en la calle Era más paupérrima La situación Y más marginal En México Había otra cosa O sea, en México Todo el mundo Tenía trabajo El que no trabajaba Era porque No, no, no Había trabajo Se conseguía trabajo En general Los argentinos Conseguían muchos Trabajos en editoriales Y en cosas Que en la universidad Este Existía una tolerancia Mayor entre los distintos sectores Por ejemplo Esa fiesta Que te digo Los 40 Era gente De todos De distintos sectores De super izquierda Peronista El CAS Agrupaba mucho Gente de izquierda Y peronista Y ex montonera Que había estado Que estaba en tal grupo En el otro Es decir No había el nivel De enfrentamiento Que yo percibía Y en ese sentido Era como mucho más Contenedor el exilio Tenías mucha vida social Siempre había reuniones Este Yo viajé Por ejemplo Las primeras veces Después de todo este lío Con Galimberti Yo no me animaba A viajar Con alguna gente Que me invitaba A ir a Un viaje que hacían En Qué sé yo Al interior de México Este Porque me había quedado Muy Sensible Con ese tema Y no Al contrario Venían y decían Nosotros queremos Que vengas con nosotros Es decir Fue muy contenedor El exilio mexicano Y también hacían denuncias Comentabas antes A través Hacían denuncias Pero más bien Que hacían denuncias Este No hubo Lo que pasó En En el caso Del protagonismo nuestro Directamente No hubo Lo que pasó En Europa Con las primeras Denuncias Las denuncias De Que tuvieron que ver Con la Básicamente Con la conferencia De prensa Que dieron Las tres compañeras Que estaban Con nosotros En el exilio Y con los Miguel Laesma Sobre la base De toda esa información Que habíamos Este Recolectado Y procesado Que nos reunimos Especialmente Varias veces Bueno Fue todo un proceso Ese Eso En la Asamblea Nacional De París Que es La que más Información Aporta Sobre Sobre Que pasaba En la Esma Quienes fueron Los detenidos Quienes fueron Los represores Etcétera Etcétera De ese tipo Nosotros Nosotros estábamos Yo y otros Amigos Medio en el medio Un día Nos entusiasmamos Con que Por ahí Las Malvinas Viste Tipo el mundial Otro día Decíamos Que barbaridad Pero vivíamos Estuvimos pendientes Contra En contra De lo que Es decir Todo el mundo Decía que era una Maniobra Que tenía que ver Con la Junta Cómo seguía Cómo no seguía Pero había una cosa Medio de cierto Nacionalismo Que afloraban Más en alguna gente Y menos en otra O que A qué se le daba Más peso Y este Y me acuerdo De las cosas Que veía por televisión Del acto ese Con Este hombre ¿Cómo se llamaba? De la Junta O Galtieri Que 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 Era de terror Este Y el acto Posterior No El acto Del Anterior Anterior A lo de Malvinas El del Marzo Fines de marzo Bueno 30 en marzo 31 de marzo Después vino Lo de Malvinas Y después El 15 de junio Me acuerdo El 15 de junio Porque era el día Que yo caí Que además Era el cumpleaños De mi papá Y que ahí Ya estaba la derrota De Malvinas Y las movilizaciones Que hubo en la Argentina Contra Este Los milicos ¿No? Eso Eso me acuerdo De la Pero Básicamente Había En el exilio Había distintas posiciones Y Al final Más o menos Todos terminaron En lo mismo Pero en ese momento Se plantearon Distintas cosas ¿Cuándo Y por qué razón Deciden Volver a la Argentina? Y nada Porque No pensábamos Volver tan pronto Vinimos varias veces Este La primera La primera fue muy Impactante Nos fueron a buscar Muchísimos Al aeropuerto Muchos de mi familia Aparte yo Soy muy Familiera Estoy muy ligada Siempre estuve muy ligada A mis hermanos Mis viejos En toda esa etapa Este Este Bueno Básicamente Las veces que Vinimos Eran relaciones Con la familia Recuperar todo eso Este Los hijos Los hijos De mis hermanas Que nacieron Dos veces En los dos viajes Nacieron hijos De mis hermanas Hijas Este Y la última vez Que vinimos Me acuerdo Que no pensábamos Regresar Pero la última vez Dijimos ¿Por qué no estamos Viviendo en la Argentina? Porque a mí me parecía Que nunca me había ido Yo sentía Que 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 bueno Que era como Nunca me había ido En la Argentina Que ese era el lugar No porque lo hubiera Pasado mal en México Ni mucho Era otra cosa ¿No? Entonces ahí Decidimos volver ¿En qué año? En el 80 Finalmente volvimos Lo decidimos en el 84 Fines del 84 Pero volvimos A los principios Del 85 A principios del 85 Este Fuimos de ese viaje Del 84 Que decidimos Volvimos a México Arreglamos un poco Todo Que había que arreglar Para poder irse Muchos ya se habían ido Muchos Compañeros del exilio ¿Qué efectos sociales Viste en ese momento Que dejó la dictadura? Y como Lo que más Bueno Lo que me contaban Lo que me contaban De lo que se había pasado De lo que había pasado Este Como una cosa De mucho aislamiento De mucha gente Que había pasado Mucho tiempo Este O afuera O adentro Pero en exilios internos Yo me acuerdo Que quedé muy Impresionada Por lo de los exilios Internos Tal es así Que Había Nos habíamos planteado Con una amiga Hacer un proyecto Para hablar del exilio interno De toda la gente Que se exilió De Aunque no se exiliara Físicamente Que se fuera al sur O se fuera a otro lado Se separó de sus amigos Se separó de lo que había hecho antes De cierta cosa De mucha soledad Eso fue lo que más me impresionó En términos De Este Del vínculo Personal Con Tanto con mi familia Como con Este Con otra gente Y con casos Que conocí Y veía mucho Los rastros De la dictadura En todo eso ¿No? En como En el miedo Ojo Yo tenía un miedo Bárbaro Cuando volví a la Argentina Y supe que era testigo En el juicio A las juntas Me quería ir de vuelta Para que Nunca voy a decir otra cosa Porque era la verdad Tenía miedo Estuve dudando mucho Si declaraba o no declaraba Muchísimo Lo hablé con montones de gente Lo hablé con mis amigos Fueron ellos Mi marido Y muchos amigos míos Que me convencieron Pero yo tenía mucho miedo Que aquí Pero veía que También en la Argentina Había miedo ¿No? No era que Pero teníamos un miedo Muy especial Este Pero bueno Más o menos eso ¿Y pudiste insertarte Rápidamente O te llevó un tiempo En el plano laboral? No Bueno Este Sí Al poco tiempo En realidad Hubo un tiempo Hubo un tiempo Que fue El tiempo del juicio A las juntas ¿No? Este Eso Eso Me cambió un poco Me impactó mucho Este Fue algo que después que Bueno Después que declaré Y todo eso Sentí que era lo que tenía que hacer Este Y me metí mucho Y me metí mucho En ese tema Realmente Me conmocionó mucho Sentí que el juicio De las juntas Había sido Más allá de Lo que Expresaba Toda la cosa De la teoría De los dos demonios Etcétera Etcétera No me sorprendió Demasiado Que existiera eso Es decir Los dos demonios Veían que estaban En la sociedad Había una visión Dividida De En ese sentido Una visión Que daba Que enfrentaba Dos bandos Este Pero bueno Eso se fue Se fue avanzando Por eso El mismo juicio Avanzó sobre eso Rebasó Sus propios objetivos Que creo que fue Muy importante Socialmente Creo que Muchas cosas Que Si pasó No pasó Yo sabía No sabía Bueno Todo esto A partir del juicio De las juntas A nivel social Quedó claro Lo que había pasado Quedó claro Este La dimensión Del horror Quedó claro Y no solamente A nivel social Sino En las propias Resoluciones De juicio Que hubo un plan Sistemático Y que eran delictos De esa humanidad Es decir Ahí se probó Lo que después No hubo que probar No hubo que probar eso En los juicios últimos Ahí estaba probado Y eso tuvo Un impacto importante Yo creo En la sociedad Que más allá De lo que vino después De la impunidad Dejó su Es decir Todo el mundo Sabía Lo que había pasado Muchos leyeron La difusión No había televisión Pero mucho Se leyó Sobre las declaraciones Sobre los testigos En Córdoba Yo siempre me acuerdo De los testigos De Córdoba De ese Que vivía en el campo Solanil Y no sé cómo se llamaba Que vio los enterramientos Y los fusilamientos De Menéndez Bueno Nosotros tuvimos Los de la ESMA Fuimos De los que más aportamos En términos De testimonios Este Realmente Creo que fue importante Ese juicio Socialmente fue importante Aparte de importante Para nosotros Y mi vida Empezaba después De eso Mi vida En la Argentina Este Que iba a ser Que no iba a ser Yo ya estaba trabajando En periodismo Estaba trabajando En una publicación Que se llamaba El periodista De Buenos Aires Que Tenía también humor Que la Bueno Donde fue un Un periódico semanal Que tuvo mucha difusión En esa época Eso ya estaba trabajando ahí Este Que hacía Notas sobre consumo O sea Traje toda la idea Del consumo Y yo decía ¿Cómo es posible? Había una amiga mía Que estaba muy impresionada Le decía Estudios comparativos De alimentos Nunca me hubiera imaginado Bueno Este Y después Empecé también A trabajar mucho Con el tema De las mujeres ¿No? Pero Vos me preguntabas Bueno En ese En ese periodo Ocurrió algo Personalmente Muy difícil Para mí Familiarmente Que fue un accidente Terrible Que tuvo Mi hermana menor Con su marido Y sus hijos Este En febrero De ese año O sea Del año siguiente Cuando terminó Ese 85 Este En un viaje Que se mató Prácticamente Salvo Mi hermana menor Y su hijita Que tenía dos meses Se murió El marido Los chicos Este Que fue un golpe Muy muy fuerte Realmente Nosotros recién Empezábamos A armar la vida Acá Y la vida Y la vida acá Estuvo muy Muy signada Por eso Este Yo viví Un año Mi hermana vivió En mi casa Con su nena Después Después a fines De ese año Nació Lucía Que es mi hija Es decir Estuvo muy ligado A todo A toda Este Esta Esta historia Familiar ¿No? Y bueno En medio de eso Este Trabajamos Eduardo Empezó a trabajar En distintos lugares En periodismo En algunos Centros de estudio Este Yo seguí En esa etapa Fundamentalmente Con el periodismo Se empezaron A rearmar Agrupaciones De prensa Este Que habían existido Antes Que con alguna De la gente Retomamos Bastante relación Por ese lado Y empezaron Ciertas relaciones Con la política Este Que bueno Siguieron después Con el frente grande Una serie De nucleamientos Por el estilo ¿No? Pero Este Laboralmente Fundamentalmente La actividad Fue En esta revista Que te digo En el periodista Después en la revista Humor Ahí Trabajé Con Ahí me metí Más con el tema De las mujeres Estaba viendo Que una de las primeras Notas que hice Fue una nota Para el periodista Sobre el primer Encuentro nacional De mujeres O sea que hace Un tiempo Ahora van Por no sé Qué número Este Y ahí trabajé Bastante Con una Conocí mucha gente Que no conocía Que estaba en otra Este Que planteaba Otro tipo de cuestiones Que tuvieran que ver Con la memoria histórica De la dictadura ¿No? Como todo este tema De mujeres Conocí a gente Como Olga Hamar Una Una persona Extraordinaria Una mujer Que Que nos metió En el feminismo A muchas de las Que no sabíamos De qué se trataba Yo había Sabido ya algo En México Pero Este Muchas de las Que estaban En política Como Liliana Charneajos Que siempre decíamos Que Olga Fue para nosotros Una maestra ¿No? Que sigue haciéndolo Sigue viva Y sigue ahí Este Yo hice una investigación Sobre Lo primero que hice Sobre la mujer Y el trabajo Que fue bastante Tuvo bastante difusión En ámbitos sindicales Incluso La tomaron En la CGT Bueno Donde analizaba La situación Subordinada Del trabajo De las mujeres Respecto a la cosa Laboral Que Este Y a partir de ahí Trabajé bastante En Movimiento de Mujeres ¿No? ¿Tuviste algún Acercamiento O participación En ese momento Con algún organismo De derechos humanos? No participé Directamente En Ninguno De los organismos Existentes Los conocía Pero Este No 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 participaba De los organismos Que había En un momento Con Gente Que había sido Estoy tratando De acordarme De las fechas Por eso pienso Pero no Este Con gente Que había sido Militante Algunos Que habían estado Desaparecidos Y otros no Armamos Algunos grupos Que empezaron A trabajar Con el tema De la memoria Entre ellos Una asociación Que se llamó Buena Memoria Que había Algunos Este Casi todos Ex militantes Pero esto Pero esto fue Aproximadamente En los 90 Creo No me acuerdo Muy bien De las fechas Pero me parece Que es más bien Para el lado Ese Pero si después Empecé a trabajar Más en temas De memoria La posibilidad De un museo De la memoria Etcétera Trabajé Antes que eso Si me relacioné También Cuando ya empezó La hipocardia Impunidad Con la gente Del Equipo argentino De antropología Forense Te diría Que con ellos Fue lo que más ligada Estuve En esta etapa Pos Este Impunidad De Hicimos Encuentros Incluso con otros Compañeros Este Grupos de reflexión Política Sobre lo que había pasado Muy Muy enmarcado En En la relación Con Alejandro Inchaurregui Que el cual Conocí En esa época Y con Este Maco Somigliana ¿No? Bueno En Estas discusiones Que se fueron dando Estos consensos A los que se fueron llegando Este De De qué hacer Incluían Por un lado Esto de que En casinos oficiales Este La visita Tenía que Este Ir favoreciendo El debate La reflexión Etcétera Etcétera Este Pero por el Pero al mismo tiempo Se instalaron En otros edificios Eh Entidades como El Archivo Nacional De la Memoria Que empezó Muy rudimentáneamente Pero que hoy Tiene Para estar Hasta tecnológicamente Muy desarrollado Toda la guardia Del acervo documental Que hay Este Se avanzó Mucho en eso Y Este La instalación De De El Centro Cultural Alhorlo Conti Que fue El que llevó A la práctica Una serie De actividades Que facilitaron La entrada Al predio Además Mucha gente Le costaba Ir directamente A la ESMA Decían Y al Casino de Oficiales En el Conti Se organizaron Actividades Artísticas Exposiciones Teatro Películas Y sobre todo Mucho debate Seminales Internacionales De Memoria Donde vino gente Que aportó Y estudiantes Y Y Trabajadores De distintos lugares Del país Que elaboraron Que aportó muchísimo A avanzar En los debates Y a meterse En ese lugar De otra manera Las primeras Discusiones Eran Este Bueno Que se puede hacer Se sigue discutiendo Que se puede hacer Y que no se puede hacer En un predio Como este Se puede hacer música En el Conti Se hizo música Pero cada vez Que hay música Alguien dice Donde está Dice Nosotros estamos En un lugar Donde pasó tal cosa Bueno Es toda una discusión Abierta Pero hay montones De cosas Que se hicieron Fue accediendo Población Se fue abriendo Cada vez más También esto Fue una discusión Inicial Si tiene que abrirse A la población O tiene que estar Restringidos A los que ya Están convencidos Entonces Cómo se hace Para abrir El tema De la memoria Y de la historia Y básicamente De lo que pasó Y de lo que pasó Antes De qué pasó De qué sociedad Era esta De qué se vino A interrumpir De qué se quiso Lograr con el golpe Y con la represión Bueno Todo eso Ya hoy Son discusiones Que hay más o menos De acuerdo Hay diferencias En algunos temas Por el otro lado Los organismos De derechos humanos Tienen lugares Como el ECUNI Donde hay una actividad Artística importante Y bastante dirigida A sectores populares Como la Casa de las Madres Donde hay una escuela De música popular Hay otras actividades Donde la gente Viene para Sabe dónde está yendo Sabe lo que pasó Más o menos Se hacen actividades Con muchas escuelas Donde Este Pero digamos Que esto es Ya está como Más o menos Instalado En ese lugar Ahora Hay discusiones Que supongo Que van a seguir existiendo Acerca de Esto Que De la representación En la última intervención Que se hizo en el casino De oficiales Posterior a A una decisión Gubernamental En la época Del gobierno Kirchnerista De hacer De mejorar Y adecuar Mejor a las visitas En el casino Oficial Se introdujo Una concepción Que no era la anterior Que tiene que ver Con una Con una concepción Que no centra Todo El objetivo De esos lugares En el tema Del pensamiento La reflexión Etcétera Etcétera Esta fue la discusión Central En la escasa medida En que se dio Que es una crítica Se dio Muy poca discusión Este Yo en ese momento Estaba trabajando En ese lugar Y prácticamente Las cosas Se resolvieron De hecho Pero El lugar Que se le daba Era fundamentalmente A estremecer Al visitante A Shockearlo A impactarlo Y eso Si bien No se expresó En la relación En lo que se hizo Finalmente En todo su esplendor Es la concepción Es la concepción Que preside hoy Y que presidió El proyecto Que se aplicó Donde Se combina Esto De algunas cosas Excusiones posteriores Hoy estamos En la época Del gobierno De Macri Y son otras Las realidades Que se discuten Y en estos En estos años ¿Cómo fue tu trabajo Ahí? Y si tuviste Proyectos Y los concretaste O te quedaron Algunos pendientes Bueno Mi trabajo Ahí empezó Yo estaba Trabajando Muy en relación Con esto Como he contado Con los organismos Y en la bipartita Etcétera Etcétera Con algunos Sobrevivientes No todos Algunos Pero los sobrevivientes No Lo único que tenemos En común Es que somos Sobrevivientes Y no poco Pero respecto A estas cosas Todo el mundo Tiene distintas opiniones No hay nadie Que pueda representar A los sobrevivientes Son como Cualquier núcleo Que ha tenido Una experiencia compartida Muy importante Pero que tiene Si creo que En estas situaciones Son un Grupo Que tiene que ser Forzosamente consultado Y que es importante Que participen De estas cosas Con su opinión O no participen Pero que tiene que ser Consultado Y que tiene que haber Debate Sobre todo esto En realidad Muchos dicen Que lo más interesante De estos Eventos Y de estas Construcciones Son Los debates Que generan Los debates previos Y la participación De la sociedad En esos debates Cosa que no siempre Se da Bueno Yo empecé ahí Como titular De un área De relaciones Institucionales Del ente público Que controla ese lugar Donde Trabajamos Durante No sé Cuántos años Uno, dos, tres No me acuerdo Básicamente En lograr Que eso Que aparecía Como elementos Dispersos Se pudiera Se pudiera presentar A la sociedad Y al mundo Como un Este Lugar Que tenía Su interrelación Y que era Todo un predio Dedicado a la memoria De los derechos humanos Cuando nosotros empezamos Cada uno Estaba por su lado En este En los diarios Salían Que va a ser El shopping De la memoria O cosas por el estilo Entonces Tratamos de hacer Una política De relación Con entidades De la sociedad Educativas Por un lado Los colegios Incluso los colegios De la zona La escuela radio Que está cerca El ministerio de educación Las bibliotecas Bueno Toda una serie De las entidades Académicas De acercamiento Para lo cual Centramos El trabajo En la presentación De ese sitio De ese espacio Del espacio De memoria Que hay ahí En una folletería Institucional básica Que incluyó La discusión Y el consenso Con todas las entidades Que participaban De este lugar O sea que llevó Un tiempo ¿No? Porque cada discusión Cada cosa Era una discusión Si presentábamos Los folletos Institucionales Que se hicieron Que son dos Básicamente Que siguen existiendo Que se tradujeron A distintos Decían Presentaban al predio Que era lo que había Un plano Que había sido antes Que era después Y además En otros considerandos Planteaban En otro folleto Se planteaba La historia Que era el terrorismo De estado Que había pasado ahí Y como eso Se había transformado En un espacio De memoria Todo eso Supuso Un trabajo Intensísimo Que se hizo Cuando todavía Estaba el IEM En el predio Y no está Con los organismos Y algunas discusiones Y cuando empezó El terrorismo De estado Bueno Discusiones que están Irresueltas aún Pero se logró Un consenso Creo que fue Y se pudo presentar eso Con algo coherente Acordado Ese es el trabajo Fundamental Que yo hice ahí Colaborar Con todo ese proceso Después Entró Entraron Otras discusiones Y Y aparecieron Otras posibilidades De apertura Del predio Ingresaron Más Algunas agrupaciones La agrupación Hijos Entró a trabajar Ahí más activamente Se organizaron Actividades Se multiplicaron Ciertas actividades Que se hacen En el predio Yo pasé A otra tarea Que es en la Dirección de contenidos Que tiene que ver Básicamente Con Todo lo que hace Al carácter Histórico De ese lugar La investigación Y no solo La investigación Sino la propuesta Respecto de Por ejemplo Del recorrido histórico Por el predio Que hay un recorrido Que tiene que ver Con todos estos lugares Que digo que están Bastantes Donde hay Mucho trabajo Que se hizo En los últimos años De propuesta De recorrido De puestas Este En lugares como El taller de automotores Que te decían Que muy interesantes Desde el punto de vista Artístico Con mucho Retomar la huella Que queda Que son Que constituyen Esos lugares Y dejar abierta Toda una serie De posibilidades Que por un lado Dan idea De lo que pasó Pero dejan abiertas Otras discusiones Todo eso En este momento Está detenido Por falta de presupuesto Esa es la situación actual Bueno Te digo lo más grueso Hubo muchos otros trabajos Ahí Pero eso Me parece Que es Y hoy es Una discusión Que Es decir Se avanzó mucho En entender Que había sido La ESMA Es decir Que había sido Que dispositivo Tuvo Dentro del plan De la dictadura Y cómo funcionó Esta doble funcionalidad De la ESMA Ese enganche Entre La escuela De los 7000 alumnos Que entraban Todos los años Y que nosotros Vivimos muy directamente También Porque los guardias Que nos controlaban Eran chicos De 17, 18 años Que habían venido A estudiar ahí Y que los pasaron A la actividad Represiva Bueno ¿Cómo caracterizás La política De derechos humanos Con la llegada Del kirchnerismo Y qué balance Hacés Respecto De esa política Y creo que La política De derechos humanos Este Que implementó Es decir Básicamente La La institucionalización De El trabajo De memoria Y verdad Y justicia Este Es trascendental En este caso Es importantísima Este Contar con el apoyo Del Estado Para Por un lado Este La La investigación Señalamiento Y intervención En los distintos Centros clandestinos Del país En todos los lugares Que tuvieron que ver La posibilidad De Expandir Los límites De Investigaciones Y trabajos Que hoy Se realizan En distintos lugares Todo lo que Todo lo que lleva A por lo menos Al descubrimiento No de la verdad Pero de verdades De lo que De lo que fue ocurriendo En ese sentido Este El impulso estatal Ha sido Importante De alguna manera Yo pienso que Entre esas discusiones Si la memoria Es un deber Hay un deber De memoria O un derecho A la memoria Yo creo que Este Como funcionó El kirchnerismo En esto Entre estas dos cosas Pero dio las posibilidades Para que Si la gente Quiere recordar Tenga elementos De como recordar Como analizar El pasado Como ligarlo Con el presente Como a partir De las necesidades Del presente Puede Llegar a todo esto O usar todo esto En términos más Este Por el otro lado Los juicios Creo que sin el apoyo Del Estado Hubieran sido imposibles Este Acá se ha hecho El otro día Leía Las declaraciones Del De El juicio El juez Del juicio De la perla Que hizo Que son muy interesantes Donde decía Este Es en el único lugar Del mundo Que se han dado Se han dado juicios Como estos Este Que se han juzgado Con cierta Este Cercanía Temporal A los protagonistas Más importantes En un lugar En un tipo de represión Que fue absolutamente Clandestina En su aparato Y en su organización Este Y que sin el apoyo Del Estado Esto no se podría haber hecho De ninguna manera Este Aparte se dieron Mecanismos Se usaron Se crearon comisiones Se buscaron maneras De Destrabar Toda una mecánica Judicial Que sobre todo En el interior Este Fue muy Arrasadora Y cerró mucho A las poblaciones Que además Conviven con muchos De los que están acusados Este Animarse A declarar Bueno El apoyo A la La caracterización De Kirchner Y el reconocimiento De la militancia Política De los desaparecidos Para nosotros Fue importantísimo El acto El acto del 24 de marzo En la ISMA Donde se planteó eso Porque era como Que los compañeros Desaparecidos Lo estuvieran Por doble Es decir No estaba su cuerpo Pero no estaba Tampoco su identidad Como elegida Para Equivocada No equivocada Lo que fuera Pero es lo que ellos fueron Este Y en ese sentido Creo que el kirchnerismo Tuvo una actitud Positiva Muy respetuosa Este Y muy Bueno Lo que correspondía Ahora En la aplicación De las políticas Por supuesto Siempre hay cosas Discutibles Que uno tiene que ver Yo personalmente Pienso que No tiene que haber Que hay que ver Que hay que discutir Cómo se Cómo se instrumenta Mucho de esto Es decir No se trata De construir héroes En mi opinión Se trata de construir Con la figura De desaparecidos Las personas que fueron Este De cuestionar Incluso la práctica Que hemos tenido Todo esto Es una discusión En transcurso Y después Me parece Que hay que evitar Todo riesgo De Partirismo En el tema Este Es decir Todos aquellos Que han luchado Contra la dictadura Que Hoy Están en contra De la dictadura Que Repudian El terrorismo De estado Repudiando El terrorismo De estado Y viendo Lo que hicieron Eso tiene que ver Con lo que pasa hoy Con los marginales Con los discriminados Con todo Con ni uno menos Cuando matan Un delincuente Porque Como pasó el otro día Tiene que ver Con todo eso Entonces Eso no tiene que ser Una cuestión partidaria Uno puede plantear Muchísimo El elogio A la gestión Kirchnerista Pero Yo no estoy de acuerdo Con la kirchnerización De los sitios de memoria Por ejemplo Si las hubiere Creo que No las hay Pero que hubo Cierto En los últimos años Se abrieron Nuevas causas judiciales Vos declaraste En alguna O sos Cerellante De alguna Pero yo estoy Entre los cerellantes Este De la De la Mega causa Esma Declaré En la Si en la Mega causa Como Como Sobreviviente Como es detenido Declaré Dos veces Este En la Última Que hubo En el Último Porque está Dividido En varias Etapas En dos De las Etapas Este Si Es una El tema De los juicios Actuales También Es una Cuestión En la Medida Que ha Aumentado Muchísimo La Es decir Hay como A mi me parece Que hay como Una implicación Entre justicia Y memoria También Que se ha dado En estos últimos Juicios O sea Mucha gente Que antes No había declarado Y que no eran Este Ni sobrevivientes Ni familiares Sino También familiares Pero muchos Que tuvieron que ver Con que Compartían el colegio Compartían Una fábrica Compañeros de trabajo Que se yo Mucha gente Que en otros juicios No participó En estos Donde ya No había que probar Que había un plan Sistemático Sino que había que ir viendo Cómo funcionó Ese plan En cada lugar Este Aportó muchísimo En términos De cómo Otros sectores Habían sido afectados Por la represión ¿No? Y eso se aparece Mucho en los juicios Los vecinos Los compañeros De trabajo Los parientes Este Los hijos Los nietos Que se yo Pero bueno No son distintos Pero es como que Hay algo de la memoria Que no estaba planteado Pero Intervino un poco En los juicios También Y para la sociedad ¿Qué Pensás? ¿Qué Qué significado Tiene para la sociedad Los juicios De lesa humanidad? Yo creo que Los juicios De lesa humanidad Este Pese a todos Los inconvenientes Pese a discusiones Que subsisten Respecto de De la De la historia anterior De la Incluso del rol De las organizaciones Armadas Etcétera Etcétera Han dejado tan claro Frente a la sociedad Lo que Lo que Lo que Lo que significaron En su accionar Lo que significó El terrorismo de estado Su implicación Con además Un proyecto De país Determinado Este Que No sé Me parece Que está incorporado En la población Que Hay que hacer justicia Que eso es algo Que está allá Como muy instalado Tendrían que cambiar Tendrían que cambiar Muchas cosas Para que se dejara De ser así Es decir No creo que la gente Quiera a Menéndez Descansando en su casa Esta sociedad Que sabe lo que ha pasado ¿No? Es como que Ya está Pero bueno Este Me parece Que los juicios Han tenido un rol Importantísimo En eso ¿Crees que en estos últimos años Hubo un cambio En la escucha Hacia ustedes Los sobrevivientes De parte de la sociedad Y de qué modo Este Pensás que se puede dar Una transmisión De la experiencia De quienes estuvieron En campo de concentración Y Y sacarlo para afuera Hacia la sociedad Una experiencia Una La experiencia vivida En los campos de concentración ¿De qué De qué modo Crees Que es La manera de hacerlo Y qué recepción Considerás Que hoy Tiene la sociedad Creo que Es una sociedad Más abierta A todas Estas experiencias Este Difíciles De De entender Es decir Creo que ha cambiado Mucho Esto De la situación Anterior Que Donde De los que Sobrevivíamos A estos hechos Éramos sospechosos De Siempre fuimos sospechosos De Creo que no es el único caso Creo que ha pasado En todo el mundo En todas las situaciones Este Donde hay Masacres Masivas De tal tipo Que Este Pero ha cambiado Mucho La En el último periodo En la Argentina Este La La escucha Digamos La recepción La manera De ver A un sobreviviente No es exactamente Con la Creo Creo Personalmente Que Mucha gente Tiene sus recaudos Que para muchos Los sobrevivientes Fundamentalmente Somos los testigos De los juicios Y que Hay una Uno percibe Una restricción A otro tipo De De Participación No siempre Depende de los casos Hay gente Que Ha trabajado Mucho Que es sobreviviente Y ha trabajado Mucho En todo lo que tiene que ver Con luchas sociales Actuales Este Entonces No te importa Si es sobreviviente O no Pero muchas veces Nosotros sentimos Que hay una Este Por ejemplo En algunas discusiones Respecto a Este Que hacer Con estos sitios Creo que no han tenido El lugar Que deberían haber tenido En cuanto a Este Consulta Debate Etcétera Etcétera Vás dirigiste La colección Militancias Con María Moreno Dentro De la Editorial Normal ¿Cómo se gestó Ese proyecto Y qué objetivo Tenía? En realidad Fue una idea De María Este En consonancia Con Algunas Este Charlas Que habíamos tenido Por temas Que hacían A nuestra Militancia Política En un momento En que Este Se empezaba A plantear Que ya estaba Planteada La La politización Del Desaparecido Pero se empezaban A plantear Pasaba a veces De una Mistificación De la militancia A otras Cosas Muy Muy Críticas Este Nos pareció Que era importante Darle un lugar A todo eso Que todas Esas charlas Que se hacían En En Círculos De Ex militantes O de gente Que Que tendría Que tendría Que hacerse más Este Públicas Que se participara Más en todo eso Por eso Este Planteamos Que muchos temas En debate Fueran Pudieran Estar En la En la colección Hay un Hubo algunos Detonantes Teníamos un Testimonio De una Expresa Con Que Después Uno de los libros Es sobre eso Expresa en devoto Que era muy interesante Cómo había vivido Su situación En la cárcel Una mujer Además Que era Graciela Loprete Que posteriormente Cuando se encontró El testimonio Ya había muerto Por el otro lado Este Estaba Algunas charlas Con Pilar Calveiro Que había Sacado ya Su libro Poder y desaparición Pero que había Trabajado más Sobre Autocríticamente Sobre la experiencia Mantul Montonera Bueno Decidimos En poco Buscar Todo eso Empezar A meter Muchos nos dijeron Que no había Que hacerlos Porque todavía No estaban Los juicios En marcha Pero nos pareció Que de todos modos Esto es un tema Polémico Que de todos modos Esa discusión Había que hacerla Y había que hacerla Mientras Los protagonistas De muchas De esas historias Vivieran No sabíamos En ese momento Cómo iba a evolucionar Toda la situación Pero ya los juicios Estaban en marcha Y entonces Se planteó Bueno Salió el libro De Pilar Que fue el primero Salieron otros ¿Recordás Los títulos? Uno era Política y o violencia El de Pilar Calveiro Que hablaba Mucho del tema De la militarización De las organizaciones Es un libro interesante Que sigue siendo Objeto de polémicas Este El otro Es el de la cárcel Que no me acuerdo Cómo se llama Después está Hay uno Sobre la experiencia Ah Porque otra cosa Que nos propusimos tomar Era la militancia obrera En general Cuando se hablaba De la militancia Hablaba de la militancia Estudiantil O de los sectores medios Que se tomó Hay un trabajo De Federico Lorenz Sobre el caso De Astarsa Este Muy interesante Hay otro Sobre el tema De la traición Que hizo Esta chica Bueno No me voy a acordar El nombre Es reconocida Pero se me borró En este momento Este Sobre el tema De la traición De la acusación De traición A compañeros Que habían hablado Habían dicho Habían dado información Que es un libro Que es un libro Muy interesante Y valioso Que tiene que ver Incluso Está inspirado En historias personales De gente Que vivió El agilamiento De estas personas Yo saqué algo Con Exo En algún En un periódico De Lucha Armada Sobre el caso De Roberto Quieto Y el tema De la traición Este Y hay un libro De Josami Creo que salió En esta colección También Este Que es el De mi marido Digo Este Que es el Sobre Rodolfo Walsh Este La palabra Y la acción Que es Para mí De las mejores cosas Que se han escrito Sobre Sobre Walsh Y bueno Y en un momento Se complicó Este No Quedó Estaba medio Trabado Y La situación De con que seguíamos Esto Pero fundamentalmente Se complicó La situación Con la editorial Este Ya no tuvimos lugar Para hacer eso ¿Qué repercusiones Consideras que tuvo La colección? Tuvo bastante Sí Pero sobre todo En iniciar debates Por cosas que nos ha contado Gente Cuando se hace un debate Sobre un tema Vienen y aparecen Nuevas ideas Creo que son Muchas son discusiones Pendientes ¿Tu balance Cuál es? ¿De qué? De este trabajo No Que fue importante Que fue importante Hacerlo Realmente Creo que fue Que Eran como cosas sueltas Las que había Viste Vos hacías un ciclo de cine Y aparecía un documental Que planteaba algo Pero no todo Porque de esto no se habla Un poco a ese nivel Fue bueno De esto no se habla No Sí se habla Y bueno Acá hay material Para poder hablarlo Sin pensar Que haces el juego Al enemigo Que es lo que siempre Se dice con estas cuestiones Ya cerrando En la actualidad ¿A qué te dedicas Lila? Bueno Yo sigo trabajando Y sigo estando En el espacio de memoria De la ESMA Donde hay toda una serie De cuestiones pendientes Algunas de las cuales hablé Que tienen que ver Con qué va a pasar Con ese predio ¿No? Teóricamente Este Se supone Que las actuales autoridades Deben tener algún proyecto Algo dijo El secretario de Derechos Humanos Fabruch Respecto a un centro cívico Algo similar Pero no 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 ha habido Demasiadas precisiones Más bien Hubo algunas cosas Que se fue para atrás En Modificaciones Que se pensaban hacer Sacar las rejas Transformarla en otra cosa Etcétera Bueno Nosotros Los que estamos trabajando ahí Pensamos que hay funciones Que las tiene que seguir cumpliendo Básicamente Es un lugar El espacio de memoria Que no se hizo en una plaza Se hizo en un lugar Donde existió Una De las Instituciones militares Más represivas Que hubo en la Argentina Este Y bueno Pensamos que eso es Algo incorporado Al patrimonio histórico Y cultural De este país Y que tiene que hacerse Una buena señalización Organizar bien las visitas Seguir investigando Tratar de entender Qué pasó Con toda esa gente Que estuvo ahí También Que trabajó Los alumnos Los profesores La escuela Y los represores Este Que no es un tema Absolutamente Del pasado Ahí se sigue trabajando Trabajando mucho Con temas actuales Que hay que trabajar Por los derechos Porque ahora se dice No, vamos a trabajar Por los derechos actuales Los derechos actuales Son muchos De los que ya se trabaja Este No es tan No es tan El derecho a la vida A la no discriminación A no eliminar al otro Sigan tan vigentes Como antes Gracias Lila Altyazı M.K. Gracias. Gracias. Gracias.